Bienvenidos todos al programa número 26 de los podcast Aviación RCV ofrecido por el Real Art Club de Vizcaya. Hoy titulado La Gran Aputarda, título que da nombre también a un interesantísimo blog sobre aviación y cuyo creador, redactor, editor, se encuentra hoy con nosotros para ser entrevistado. Nuestra búsqueda incansable por dar con los expertos en aviación para nutrirnos y aportar contenido de interés para nuestros escuchantes y seguidores ha dado sus frutos nuevamente. Manuel Represa, es instructor técnico de calificación de tipo para el Grupo Luzansa en aviones Airbus, Embraer E-Jet y C-Series. Es piloto comercial, especialista universitario en legislación aérea y MBA en gestión de empresas aeronáuticas. Diplomado en psicología por la UNED y técnico especialista del Ejército del Aire. Tiene una amplísima experiencia, tanto como 35 años, dedicados al mundo de la aviación y durante este tiempo ha participado en numerosos programas de carácter multinacional, tales como el Eurofighter en Múnich o la puesta en marcha del Grupo del Programa de Pilotos para la Compañía Ezihad, de los Emiratos Árabes. Esta extensísima experiencia en tan diversos campos de la aviación hacen de él el perfecto candidato para desarrollar un blog sobre aviación del que daremos buena cuenta a lo largo del programa. Si queréis disfrutar y aprender más sobre nuestra gran pasión, acompañarnos por favor en el programa de hoy. También, para el programa de hoy y de manos de nuestro compañero de programa, Juan Carlos Torres, dentro de su sección de Historia nos ilustrará sobre la Patrulla Atlántida, un vuelo realizado por tres hidroaviones Dornierval, bautizados Valencia, Cataluña y Andalucía, que despegaron de Melilla el 10 de diciembre de 1926 y llegaron a Santa Isabel de Fernando Poo en la Guinea Española, una de las más bellas capitales del Golfo de Guinea, también denominada la Perra de África, el 25 de diciembre, bordeando la costa occidental de África. Nuestro instructor, el jefe de escuela, Ñigo Rezuma, quiere hablarnos hoy, disculpar, sobre el curso de comunicación online basado en simuladores que ha realizado durante el tiempo de confinamiento con los alumnos de la escuela del Real Air Club Izcaia. La formación ha seguido durante este tiempo de aislamiento cumpliendo con las regulaciones dispuestas para este tiempo de estado de alarma por las autoridades competentes, pero que no podía pararse y es que hoy en día podemos y debemos sacar el máximo rendimiento a las nuevas tecnologías, en este caso para seguir formando a nuestros alumnos pilotos online. Nos contará cómo ha sido la experiencia. Una vez más, os doy las gracias por acompañarnos a este equipo en este rato de radio y espero que disfrutéis junto a nosotros del programa. Bienvenidos primero por parte del que os habla Eneco Altuna y sin más dilación paso a presentaros a nuestro equipo al completo. Para empezar, Juan Carlos, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, Eneco, aquí en un programa más. Así os amores. Así os como siempre por empezar, con un sonido más redondo, más completo, Juan Carlos, una voz más... En fin. Nos vamos profesionalizando, espero que eso toque. Solo para la parte positiva. ¿Qué habrá pasado, Egunon, Iñigo? ¿Qué habrá pasado? Eguno, pues que se han puesto las pilas. Nosotros estamos poniendo las pilas poco a poco, ahora solo falto yo. Último en discordia. Bueno, pero por ahora el sonido va perfecto, Iñigo. O sea, que no sé si has hecho algo. Nos dices que no y tienes ahí un equipo de youtuber profesional. De momento no, de momento no. Habrá rezado más de lo de Viva anoche y tendré mejor voz. Bueno, si quieres puedes contar un poquito de lo que pasó anoche, pero vaya, 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 vaya turra tú. Sí, sí, sí. Ya os he pasado el vídeo que he tenido mantenimiento en las vías de tren y ha dormido quien ha podido. Vamos. Iñigo tiene la residencia cerca de las vías de tren aquí en Bilbao y parece que por la noche, a eso de las dos de la madrugada, me decías, Iñigo, que han empezado. A la una y media han empezado la maquinaria a pasar y tal y de dos y media hasta las cuatro prácticamente, pues el vídeo ese que parecía, vamos, que eran pequeños terremotos. Cada cinco segundos, pues no sé qué hacían sin limpiar o poner bien las piedras, que no sé ni cómo se llama el pavimento que tienen en el tren y ya visteis que vibraba toda la casa. Ah, igual ahora que lo dices, más que limpiar, puede ser eso igual. Igual parece estar bien. Claro, golpes tan fuertes que hacen vibrar las casas de alrededor. Bueno, si alguno de vosotros que sabemos que sois aficionados a la aviación también sabéis algo sobre trenes, pues nos pegáis un toque y nos decís en vuestros comentarios. Iñigo está literalmente que no puede ni dormir con este asunto. Literal. Bueno, literal, literal. Pues si os parece, antes de, yo no sé si casi, casi vamos a, porque nuestro invitado de hoy, Manuel Represa, tiene muchísimo, muchísimo que contarnos. Yo ahora sí que quiero hacer un comentario un poquito de nuestros seguidores y demás, pero Juan Carlos, Iñigo, si os parece, hablamos o le metemos a Manuel en nuestro programa y vamos comentando también cositas con él, porque va a tener muchísimo que aportar en cualquier comentario que podamos hacer y si os parece, pues le tenemos ya, ¿verdad? Perfecto. Sí, perfecto. Muy bien, pues Manuel, ¿estás ahí, verdad? Hola, hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Pues muy buenos días y bienvenido al programa, Manuel. Gracias, igualmente. Buenos días. Ya has comentado antes que igual mejor, ya nos estamos tuteando, ya nos estamos tuteando con tu permiso, pero me decías que igual Manolo, mejor, ¿verdad? Te viene a ti. Sí, los amigos me llaman Manolo y somos amigos, así que podéis llamarme Manolo también. Bueno, pues aquí ya, como eres parte integral del programa, también ya para nosotros Manolo y para ti y nosotros, pues también como en casa, ¿eh, Manolo? Muy bien, siéntate a gusto sobre todo. Pues bueno, el bagaje que tienes, pues yo tengo un montón más que me has mandado aquí, he hecho una breve introducción ciniéndome un poco a lo que nos mandabas. Es increíble todo lo que nos puedes contar y entonces si nos puedes acompañar en estos cinco minutitos que hacemos referencia a nuestros seguidores y enseguida nos ilustras, ¿eh, Manolo? en absolutamente todo eso. Todo eso que no es poco, ¿eh? Que estoy aquí echándole un vistazo y madre mía, madre mía, o sea que a ver, a los seguidores de este programa aquí vamos a tener donde rascar. Pues Víctor nos decía que la pequeña alegría que se llevó, o que se suele llevar cada vez que aparece la notificación de que hemos colgado un nuevo programa, pues que siempre es un poquito inesperado y siempre es una buena sorpresa, dice. Muchas gracias por responder a mi pregunta. Muchas gracias a ti, Víctor. Muchas gracias a ti por hacernos la pregunta. Ya sabéis que nos nutrimos también de vuestro feedback y cada vez que nos hacéis una pregunta nosotros estamos encantadísimos de contestarla y de traer al experto en cuestión para que la conteste. Ya sabéis que lo que digo yo, como os dije el otro día, como ahora, ¿eh? Lo ponéis en cuarentena, pero nuestros expertos, eso sí, a eso sí hay que escucharles. Y sobre el tema de la batería, me dices, Víctor, que sí, que se referías a la de un móvil, a la del móvil. Bueno, ya te contesté en el comentario que te dicen en YouTube, es que aquí a Almenda se le va la olla. Y yo, claro, yo empecé a divagar y a hablar sobre si llevamos en la batería del avión, en una segunda batería en el avión, en fin, tonterías, Víctor. Efectivamente, la del móvil. Y que, como habéis dicho, muchos lo usamos para navegación y lo último que quieres es que se te acabe la batería. De esto, Ñigo, antes de pasar al siguiente comentario, lo de usar móviles, iPads y demás aparatos para la navegación, sobre todo dentro de UFR. Sí, Víctor, como apoyo sí, pero siempre, Ñigo, ¿verdad?, con un ojo que somos UFRs y nosotros, y esto Víctor lo sabe perfectamente, es para recordarnos a nosotros mismos y a todos los seguidores que quizás no hayan escuchado anteriores programas donde hemos hablado de que esos apoyos están bien, siempre y cuando no sean una base sobre la que se apoya tu vuelo, porque tu vuelo es UFR en un principio, y entonces, pues, los instrumentos y, sobre todo, visual y mirar fuera, Ñigo. Eso es, ¿no? Totalmente, como tú bien has dicho, que es un apoyo, es un apoyo muy importante, la verdad, porque al final no nos ayuda a situarnos en todo momento en nuestra posición y nos ayuda mucho si nos perdemos, pero tenemos que tener bien claro que nuestro vuelo no se puede basar en esa instrumentación. punto uno, porque no está ni certificado, eso desde el momento punto uno, y que luego, pues, lo que hemos dicho es un vuelo UFR y no nos podemos confiar y meternos en otro tipo de vuelo, en otras razones de vuelo que no se permite. Y que al final, yo soy un poco, no es reacio, sé que pocas veces fallan, pero alguna vez a mí me ha fallado la tablet. Y como no lo tengas bien preparado o bien en papel, como bien digo yo, con los mapas, tanto el mapa UFR, el uno medio millón, o la guía de Michelin, que es el que utilizo yo para los rutines locales, digamos, o de baja cuota, te pierdes, se te va el GPS y adiós. Por eso está bien como complemento, como apoyarse en esa aplicación, pero no tenemos que olvidar que tenemos que basar todo nuestro vuelo en nuestros conocimientos aeronáuticos, nuestra navegación, corrección de deriva y tenerlo todo bien escrito y apuntado. Sí, eso, Manolo, de que contábamos, y Juan Carlos también nos dará una experiencia que tuvo. Si basamos mucho a veces con estas nuevas tecnologías, y llevando el iPad y ponemos el plano sobre los cuernos del avión o al lado del copy, y estamos leyendo como si estuvieramos en la cabina de un Embraer o de un Airbus y vemos exactamente dónde vamos sobre el espacio aéreo, notificamos puntualmente a la torre como si realmente lleváramos un avión que estuviera certificado para semejantes operaciones, y no nos damos cuenta que, por lo menos nosotros, hablamos desde nuestro punto de vista, que además tenemos que estar efectivamente volando con la mirada puesta afuera, y que luego, si nos metemos en condiciones visuales, digo, instrumentales, y en fin, que es un peligro, ¿verdad? Esto de basarse demasiado, demasiado en estas ayudas que tenemos hoy en día. Sí, efectivamente, esto es una cosa, es el mal de hoy en día, lo que llaman la demasiada confianza en los automatismos, la complacencia en la automatización. Tenemos que luchar todos los días en nuestro centro de entrenamiento en Lufthansa Aviation Training, tenemos que luchar con ellos todos los días, porque son chicos jóvenes que hacen verdaderas viguerías con los aparatos estos modernos, pero las hacen cuando no deben de hacerlas, efectivamente. En áreas terminales que tienen que estar mirando fuera, se lían con el ordenador de navegación, en fin, cosas que no deberían de hacer. Entonces, es cuestión de decirles siempre, volar, tenéis que volar como a la antigua usanza, dejaros de computadores y de historias hasta que no tengáis tiempo para ello. Ahora mismo, por ejemplo, no es momento, y sí, sí, es una lucha diaria con ellos. Eso es, sí, y es además un peligro, el peligro que ello conlleva muchas veces, porque un bien, un vuelo, dos vuelos, y además yo creo que lo que decías exactamente, el tener demasiada confianza, porque yo entiendo que el awareness o la conciencia situacional, o como lo digamos en castellano, que te dan estos aparatos, te hacen a ti también sentirte, porque en realidad así es también. Sí, es verdad que puedes notificar dónde estás en el TMA, dónde estás en el CTR, en qué punto estás, si estás clavando la vertical del punto de notificación y la altitud y demás, porque el aparato te lo permite, pero al mismo tiempo te estás creando unas falsas expectativas de lo que tú puedes aportar en un momento dado para tu vuelo, y además sin ninguna seguridad, porque depende, fíjate, de algo tan sencillo como de que de una batería te deje de funcionar, o que pierdas la señal. Y decía Juan Carlos, ¿te acuerdas? Sí, bueno, yo ya he contado alguna vez que he tenido una mala experiencia en esto. Siempre hay que tener preparado, iba a decir el plan B, que tiene que ser el plan A, porque si no Ñigo me va a chillar. Cuando el vuelo visual, tienes que tener lo planificado, lo tienes que tener pintado en tu mapa, y tienes que saber dónde estás en todo momento, más allá de lo que te está marcando tu tableta GPS. Entonces, bueno, pues en alguna circunstancia ha pasado el tema de lo clásico, pues que o el GPS o la propia tableta no ha cargado hasta donde tú creías y te quedas en señal y se te apaga. Pues en aquella ocasión no me quedó más remedio que darme media vuelta y volver por donde había ido y cancelar, terminar el vuelo. Y rápidamente desde control me llamaron cuáles eran mis intenciones y a dónde iba. O sea, me tenía completamente fichado, porque estaba en un sitio donde cualquier desviación me metía en una zona de aproximación comercial. Además eso, además te dan tanta, tanta seguridad que incluso te atreves a meterte pues entre el cono de aproximación. Te metes en zonas que obviamente en vuelo visual no lo harías nunca. No lo harías, exactamente. Pues Víctor, además luego me decía que se reía también cuando, en lo que me he podido reír, cuando hablabais de las gafas polarizadas, Juan Carlos, y de las pantallas y salta Íñigo, dices, si es que las hay, ¿eh, Íñigo? Las pantallas, a ver, nuestras Cessnas, puedes ir con gafas polarizadas, tranquilo, que pantallas, muchas pantallas no vas a... Sí, bueno, esa era la discusión, hombre, yo soy más, ya lo sabéis, o sea, yo las gafas polarizadas están muy bien para conducir en el coche, pero la experiencia es que el propio navegador del coche no lo llegas a ver, dependiendo del ángulo. Por lo cual, yo en realidad, como me gusta, estamos hablando de mirar fuera, mirar dentro, mirar fuera, mirar dentro, yo para volar prefiero una visera. Visera, me decías. Eso, Manolo, entiendo que los pilotos, fíjate que han pasado pilotos comerciales por aquí y nos han hablado de todo, pero fíjate, lo de las gafas y con Sergio Monzón, que además es óptico, además de un gran piloto, y nos decía que las gafas polarizadas pueden crear puntos negros en las pantallas y tú que trabajas esto en el día a día con estas pantallas y demás, es así, ¿verdad? Manolo. Así es, así es, efectivamente, las pantallas TFT que usamos en los aviones comerciales modernos tienen unas especificaciones distintas de las que podemos tener en los ordenadores o en cualquier pantalla que tenemos en casa, pero aún así sí sufren de este problema, pero es por las propias gafas, la pantalla es estupenda. Y además lo que conviene pues es eso, es poder ver todo, ver fuera, ver dentro, no tener puntos ciegos, no tener nada y vamos, altamente recomendable tener unas gafas normales de sol normales, no polarizadas. Vale, vale, pues tomamos nota, tomamos nota. Pedro María Alonso, Viaró, nos decía que una clase magistral dentro de otra que qué más, impresionantes y maravillosas imágenes, nos decía sobre, habla del programa sobre vuelo a vela que tuvimos con Sergio Monzón y Crúa y que impresionantes imágenes a partir del minuto cero uno, bueno, una hora, cinco minutos y veinte segundos y hacía referencia a un, era un clip de vídeo, no sé si era de Santa Cilia de Jaca, creo que era, de la escuela de Santa Cilia, no me lo toméis al pie de la letra porque no, ahora mismo no lo sé seguro, pero eran espectaculares imágenes de esos veleros en las laderas de los montes, de los Pirineos, increíbles imágenes. Una gozada, Pedro María, así es. Y Coldo, Coldo Ortiz, que dices que no te lo has perdido, suele decir, la manía esa que tengo yo, de no, lo podéis perder, me dice, pues no me lo he perdido, no, como siempre, profundizando en cada modalidad de vuelo, aparecen cosas curiosas y en este caso del vuelo a vela no ha sido diferente, nos dice, si escuchar a Sergio es una gozada, con el formato de tertulia de amigos que le dais se hace muy entretenido, dice Coldo, bueno, pues en esas estamos. Sobre todo que el invitado se sienta a gusto porque al final no son invitados, son parte de, de la aviación de este país y es lo que queremos fomentar y dar a conocer ya que todos somos una gran familia. Nuestros micrófonos solamente son la excusa, la excusa para que podamos todos hablar y con el tiempo pues llevamos año y algunos mesecitos en esto y cuanto más gente pase dentro de la aviación española general en cualquier ámbito, incluso si, decíamos el otro día, si nos quieren mandar de ahí en de los mares, desde México y demás, que alguno tenemos que nos escucha, poquitos, pero alguno tenemos, pues nos quiere también hablar, nosotros encantadísimos, pero sobre todo la aviación de nuestro país y desde el punto de vista sobre todo aviación general, pero de todo, en cualquier ámbito. Estos micrófonos son una excusa, o sea que todos, todos sois partes de este programa y este programa se llama como se llama porque se tiene que llamar de alguna manera, pero que sepáis que es para todos vosotros. Gracias también a Salva Cordero que hace un tiempo no la había pillado yo porque estaba el comentario en iVoox y Juan Carlos lleva, maneja más este programa en iVoox que yo, yo estoy más en YouTube, que nos daba ánimos durante el tiempo que hemos pasado, ¿verdad? de confinamiento y seguimos en ello, pero ya poco a poco saliendo y muchísimas gracias a ti, Salva, muchísimos ánimos a ti también y a todos vosotros y bueno, pues vamos dando pasos en la buena dirección y eso es lo que cuenta. Ahora mismo, y ya sé que queréis escucharle a Manolo cuanto antes, lo sé, lo sé, pero un momentito, además Manuel nos vendrá también a hablar sobre las últimas novedades que tenemos leyendo en nuestros BOE con los que nos desayunamos decíamos cada día y la movilidad para las actividades aéreas de recreo en las fases 0 y 1 nos sacaban en el artículo 7 que son las condiciones para el ejercicio de la navegación de recreo deportiva y otras actividades aeronáuticas de recreo durante las fases 0 y 1 decíamos, ¿verdad? y en territorios de fase 0, por ejemplo, se podía que punto A decía no se podrá navegar por ocio salvo que se haga deportivamente en aeronaves sin motor, planeadoras, parapente o a la delta, entre otros, de forma individual, deporte profesional, federado, deporte no profesional como una actividad física la persona que lleve a cabo esta actividad ha de residir en el mismo municipio donde se encuentre la aeronave y la navegación se efectuará en dicho municipio. Como punto B, las visitas por parte de los propietarios o las personas autorizadas por estos a sus aeronaves para las comprobaciones de seguridad y mantenimiento podrán realizarse siempre que la aeronave se encuentre en el mismo término municipal en el que reside el propietario o persona autorizada o en un adyacente solo podrá acceder una persona a la aeronave para realizar estas actividades y se respetarán en todo momento los procedimientos y protocolos establecidos por las instalaciones aeronáuticas deportivas. Bien, a este punto ya hacíamos referencia el otro día con Sergio que a veces el mantenimiento de una aeronave cuando no se reside en el mismo municipio pues difícilmente se va a poder llevar a cabo ¿verdad? Y entramos en territorios de fase 1 donde la aviación de recreo puede realizarse atendiendo a su consideración como turismo activo y de naturaleza por grupos limitados actividades culturales y de ocio se permitirá el vuelo a las personas que tengan su domicilio en la misma provincia isla o ciudad autónoma en la que esté estacionada la aeronave no pudiendo encontrarse a bordo un número de personas que supere el 50% de las personas autorizadas en los certificados de la aeronave salvo que se trate de personas que conviven en el mismo domicilio en el que se podrá alcanzar el 100% de la capacidad Inigo a este punto quizá todavía nosotros no podemos llegar a dar las sueltas famosas que tenemos nosotros como política interna del Aeroclub Totalmente también lo que dices es que nos despertamos cada día casi con un buen nuevo y tenemos que meditarlo bien y pensar bien lo que dice pero desde mi punto de vista creo que los vuelos de doble mando todavía no se pueden realizar no se deben realizar y solo podrán volar aquellos que tengan pues tanto su licencia en regla como sus vuelos también en regla como pues para recalcar que tenemos que hacer eso en los últimos 90 días pues que esto más despegue y demás por eso de momento hasta que no pasemos de fase que parece ser que ya a partir del día 25 se podrá ya volar de forma de instrucción o de doble mando hasta entonces no se podrá o no se debe realizar los vuelos de instrucción Bien luego los puntos B y C ya tienen que tener más con los límites de provincias y demás para acceder a las aeronaves por ejemplo en el punto B donde los propietarios de aeronaves que estén estacionadas en un término municipal distinto o no adyacente al de su residencia pero en la misma provincia o isla ahí por ejemplo a mí ya me limitan ¿verdad? o la persona autorizada por estos podrán ya efectuar visitas para realizar comprobaciones de seguridad y mantenimiento solo podrá acceder una persona a la aeronave bueno en nuestro caso como somos copropietarios de las aeronaves y Inigo es el jefe de instrucción y de escuela y es el que lleva el mantenimiento también junto con nuestro mecánico de los aparatos pues bueno tú no tienes ningún problema si estuviera yo con mi avión en Loyu y yo estuviera en Eibar pues esto me iba a resultar totalmente imposible por ahora Inigo si tuviera que salir si tuvieras que ir tú vamos un poco imposible imposible pero bueno pero que dices al final nosotros pues vivimos aquí en Bilbao la gran mayoría que no todos aquí aquí el que os habla no pertenezco a otro territorio histórico no a ese yo creía que era otra isla porque como has dicho antes es el barrio de Bilbao bastante barrio de Bilbao cuidado con lo que estamos diciendo que aquí se tocan muchas susceptibilidades igual decímonos de Eibar que Bilbao es un barrio de Eibar pero ya sabéis cómo somos aquí también en fin pues eso era más o menos lo que os quería decir y poco a poco y acabar solamente diciendo que tanto Juan Carlos como Ñigo ambos dos yo imposible todavía porque no me permiten acceder al aeropuerto pero ya habéis tenido oportunidad de volar eso sí con vuestros guantes con las medidas de higiene limpiando todo con las mascarillas pero bueno ya os habéis echado a volar tanto uno como el otro sí y sí que quería pues recalcar un poco las medidas de seguridad o de higiene que estamos tomando sí que creo que desde mi punto de vista y como vosotros sabéis he sido yo el quien las ha realizado el inicio que luego se ha modificado pero sí que son bastante restrictivas porque creo que tenemos que andar con mucho cuidado con esta pandemia y tenemos que pues bueno por nuestro bien y por el bien general y por concienciación pues hemos tomado unas medidas muy muy restrictivas y que sí realmente van a limitar mucho nuestro tiempo de vuelo porque tenemos que desinfectar y que y que tener un vuelo seguro y tener la cabina totalmente estéril para tanto en cuanto al vuelo tanto para para el higiene y son medidas que tenemos que tomar yo creo que totalmente a diario y desde la máscara que creo que el no creo no vamos está obligada en todo el territorio nacional y los guantes pues creo que empezar a a utilizarlos para concienciarnos que estamos en este en esta etapa y en esta fase de pues de una pandemia que no nos podemos relajar ahora menuda menuda alegría echarte al aire de nuevo si yo me voy a poner en cuanto al aire perdón el primer vuelo es impresionante pero también lo más impresionante fue que os puedo asegurar que durante una hora era la única aeronave volando en todo Vizcaya con lo cual el silencio de radio yo iba comunicando donde estaba y la altitud y y era a discreción a discreción y ya solo le faltó decir venga deja dar el coñazo que solo está es lo que te voy a decir no sé si dan la mayor sensación o la sensación mejor la de volar tras dos meses de parón o el volar en Bilbao sin ningún tráfico sin sin notificar nada o sin estar nadie a la escucha yo prefiero prefiero que haya jaleo que estar solo si estamos acostumbrados estamos acostumbrados al jaleo como número dos orbite sobre punto sierra y estás viendo como entran todos los comerciales y a ti te tratan como al último de los últimos pero bueno pero estamos acostumbrados a eso y además nos curtimos y a mí me impondría hablaba también con un compañero nuestro piloto también que voló que voló ayer y antes ayer y lleva muy activo también como vosotros y me decía eso que lo que más le había impresionado es el silencio en radio que era algo que no estamos acostumbrados volando en Bilbao estamos acostumbrados a que constante constante constantemente haya comunicación de tráfico comercial y yo las veces que hago dos tomas y despegue seguidas sin que te manden a orbitar mientras entran otros tres comerciales es raro ese día entonces que de repente estés tú solo y no tengas que casi ni notificar eso se tiene que hacer rarísimo en eco de hecho la mitad de las comunicaciones las haces de las notificaciones las haces para asegurarte que la radio está funcionando eso me decía el compañero decía yo llamaba a Torre decía a ver si me han perdido a ver si ahora resulta que esto no va a funcionar en fin eso Manolo tiene que imponer eso de estar acostumbrado a estar notificando constantemente y volar como tú solo todo espacio aéreo para ti es un poco raro es un poco un poco rarísimo pues ahora vamos ahora vamos contigo con Manuel Represa y sí tiempo para la entrevista estamos todos deseando yo el primero y hemos atendido y gracias otra vez a todos nuestros seguidores por hacer los comentarios y estamos siempre siempre deseosos y sobre todo que nos pidáis que nos pidáis cosas porque luego traemos a gente tan maravillosa como la que tenemos hoy y tan experta en tanta materia que empecemos ya que empecemos ya una anotación no es la gran abutarda el blog al que luego daremos link en nuestra descripción de abajo del vídeo y también en iVoox daremos todos los links para que podáis y no os lo podéis perder el blog el nombre es el vuelo de la gran abutarda no la gran abutarda sino el vuelo de la gran abutarda por Manuel y antes de nada Manuel desde 2014 me dices ¿verdad? que estás escribiendo el blog pero 35 años de experiencia en el mundo de la aviación ni más ni menos ¿qué bicho te picó aquel día en que dijiste yo me quiero dedicar a esto? ¿cómo fue todo esto? Todo esto fue un poco pues bueno las circunstancias ¿no? yo desde pequeñito siempre pues como imagino como todos nosotros nos han gustado los aviones desde que éramos unos críos y bueno pues yo tuve la desgracia de perder a mi padre cuando yo tenía pues alrededor de eso de 17 18 años y bueno pues éramos seis hermanos ninguno trabajaba mi madre estaba sola con ellos y bueno pues me pareció una buena oportunidad que ya que me gustaron los aviones pues presentarme a una academia militar de cosas de aviación pues bueno estuve pasé por San Javier un año no conseguí ingresar ese año pero al año siguiente ingresé en la escuela de especialistas del ejército del aire en León y entonces pues a partir de ahí pues empezó mi carrera profesional primero como alumno de cuestiones de armamento yo me especialicé en cuestiones de misiles radares y misiles que era lo que más me llamaba si no podía pilotar en un primer momento pues yo quería quería bombas y misiles eso es lo que me si un poco con lo que con lo que limpiaban las vías de tren de Bilbao con bombas y misiles que hacían que aquello todo vibrara y Diego me decía ¿con qué limpiaste esto? con dinamita pues bueno pues a partir de ahí pues ya empezó mi carrera como especialista del ejército y bueno ya pues salí destinado con el despacho de suboficial primer destino Canarias y ahí ya me di cuenta de que trabajando con el Miras F1 pues aquello era muy entretenido muy bonito muy interesante para un chico joven pero bueno yo a mí me picaba el gusanillo de volar entonces pues fue estando destinado en Canarias cuando pedí una licencia para poder irme a Estados Unidos a hacer el curso de piloto y entonces a partir de ahí pues bueno pues me saqué las licencias de instrumental comercial polimotores todas las que las que me daban en Estados Unidos por un precio módico y al llegar a España cambió la legislación y me dijeron que tenía que volver a examinarme y pagar las tasas total que preferí quedarme en el ejército para hacer experiencia y para seguir pues mi carrera profesional como especialista pero bueno aún así no dejé de volar seguía volando y además en el ejército tuve la oportunidad de volar aviones muy vamos al tener la licencia de piloto pues me pusieron en el asiento trasero del F-18 alguna vez y ahí tienes que parar un poquito ¿cómo es eso? bueno el volar en el F-18 es una cosa que es muy curiosa porque mucha gente me lo pregunta me dice bueno exactamente ¿y qué es eso? bueno pues es que es difícil de decir porque seguro la sensación tiene que ser la leche pues mira es comparable a si tú eres conductor que te suban en un F-1 en un Formula 1 que dices bueno esto es increíble esto está fuera de esto está en otro mundo ¿no? es que es increíble además porque la primera vez que te subes sientes sensaciones que no pensabas que ibas a sentir en un avión por ejemplo todo el mundo en el despegue en un F-18 o cualquier caza de estos aviones de combate pues se supone que tiene que tener aceleración ¿no? y bueno pues estás preparado para ello y efectivamente estábamos en Zaragoza en la pista aplicamos el post quemador salimos fumbando y bueno pues te pegas al asiento pero una vez que estás volando y empiezas los ejercicios lo que no te puedes pensar es que ese avión puede frenar en el aire como un coche de carreras en tierra no habrás los atalajes si no los tienes bien puestos bien abrochados te pegas un golpe con los morros en el una cosa que no te puedes hacer ni idea porque cuando despliegas el aerofreno el avión se comporta de una manera igual que si pisaras el freno en un coche de carreras lo mismo que pasada que pasada de hecho y cuando encienden los pos quemadores ahí en la carrera de despegue eso tiene que notar y eso efectivamente eso se nota y además eso te lo esperas te esperas como lo has visto en muchas películas dices bueno pues esto tiene que ser la leche y efectivamente es la leche entonces te pegas al asiento de una manera tremenda pero casi casi te llama más la atención la manera de frenar que tienen estos bichos en el aire y cómo se mueven porque a poco que tocas la palanca te metes gés te metes un montón de gés claro te metes una barbaridad de gés en el cuerpo y aunque vas con el traje antige y todo pues tocar un poco la palanca significa meterle dos, tres, cuatro y hasta cinco gés en nada vamos en muy poquito y una cosa que también impresiona mucho es precisamente eso ver como cuando tiras de la palanca y le estás metiendo gés en un viraje a un F18 ves que se doblan las alas literalmente se doblan y es que las oyes oyes el crujido del ala el crack del ala que es que claro se mete dentro del cockpit porque todo está conectado es metal todo y entonces no lo oyes desde fuera lo oyes desde dentro de cómo se transmite el crack a través de todos los largueros del avión entonces cuando te das cuenta de lo bien construido que está ese aparato y las capacidades que tiene y bueno es maravilloso es una cosa que cualquier persona que lo haya notado se habrá dado cuenta de que eso es una cosa de otro mundo a mí se me está poniendo el vello de punta y sé que a unos cuantos seguidores y sé a quién precisamente tiene que estar ahora diciendo en eco cállate cállate déjale hablar que estoy flipando aquí y las altitudes y las velocidades yo siempre he pensado que olvídate porque luego ya vendrás a contarnos en aviación comercial y en luzanza y demás pero ahí en esos aparatos siempre he pensado cuando hacen los simuladores incluso cuando te metes qué más da 5.000 10.000 20.000 pies que si vas a 300 nudos que si vas a 400 nudos porque ya en esos cacharros las velocidades y las altitudes pasan como un segundo plano eso va donde tú quieras y como tú quieras exactamente es súper fácil de manejar es mucho más fácil que una Cessna 172 en el sentido de pilotaje está preparado para que puedas pilotarlo de forma muy sencilla claro tienes un cockpit con una tienes una carlinga que es de cristal que no tienes arriba un panel de sobrecabeza con todos los interruptores o sea que es muy sencillo de pilotar no tienes esos problemas que tienes en los aviones comerciales o en los aviones pequeños pero hombre es difícil sacarle todo el partido que tiene manejar una parte con el radar y con todo eso y eso es otra historia pero volarlo lo que es volarlo es muy sencillo de volar y lo que tú dices cuando estás alto no te das cuenta de la velocidad recuerdo que fuimos en Supersónico a 1.6 llegamos ¿y cuál es esa la sensación esa de cuando pasas Supersónico ¿se nota algo en la cabina? nada absolutamente nada o sea no tiene ninguna diferencia con volar a 150 o 200 nudos lo único que ves es el Mag Meter que se pasa de Mac 1 pero en realidad no escuchas nada no tienes ninguna sensación ni vibraciones porque estos aviones están hechos con lo que se llama la regla del área que la transición el volo transónico no es agresivo y entonces yo por lo menos no noté nada donde sí que se nota la velocidad es cuando vas bajo cuando vas a baja cota ahí aunque vayas despacio te das cuenta de lo rápido que es el avión porque claro ves pasar los árboles las colinas ves todo eso era Portugal no eso es Canarias no eso es sí sí vamos las velocidades ahí son otra historia completamente y ¿qué te iba a decir? si me decías eso que habéis hecho ese vuelo ¿verdad? en Mac y llegasteis de donde a donde nada ¿no? o sea eso fue fue un vuelo además en ascenso además o sea que este avión tiene una capacidad de más de uno a uno o sea que este avión los motores lo pueden lo pueden elevar en vertical o casi a la vertical depende de la carga que lleve pero nosotros me parece que en aquel momento llevábamos un bidón en el pilón central solo y casi subíamos a la vertical y acelerando vamos una barbaridad llegamos fíjate llegamos a los 63.000 pies de altura en un vuelo para sí sí a los 63.000 de altura en nada creo que fueron entre 15-20 minutos sería subir hasta allí o sea fue nada en nada nos pegamos una trepada que además desde Zaragoza en aquella altura veíamos a través de los pirinos se veía Francia y todo o sea que era una barbaridad lo que habíamos subido mucha gente me preguntaba que si se podía ver la curvatura de la Tierra a esa altura pues no os tengo que decir que no que no se ve hay que subir más no sé si bueno si eso me hace gracia porque siempre ha habido esa discusión de que si la curvatura y tal y yo le doy una vez al D.G.R.S. Tyson que es un creo que es un astrónomo es un astrónomo estadounidense que es muy televisivo de estos que aparecen en la televisión siempre ¿no? y asando la discusión que si se ve o no la curvatura del avión jamás jamás según los cálculos matemáticos deberías de subir incluso a más de 100 o sea él hacía el cálculo y creo que incluso los globos aerostáticos que suben a 20 kilómetros de altura que son pues 120.000 pies ni tan siquiera de ahí o sea que olvídate cualquier curvatura que veas desde aquellos que volaron en el Concord que decían no no curvatura de ningún tipo has tenido que ver llano como un plato la otra cosa es si subes más igual es que no tiene curvatura ¿no? o bueno vete tú a saber ahora con las nuevas planas ojo o las planas quién sabe quién sabe yo ya estoy dispuesto para cualquier cosa yo con todo lo que aprendo aquí vete tú a saber pero es verdad que los límites en esos cacharros es el hombre ¿verdad? o sea esos aparatos como no tengas cuidado lo que dices tú aplicas el mando un poco y como tienen esa capacidad física ellos de incluso doblar el aro que me he quedado flipado yo no sabía que oías cómo crujía crujía el aparato porque se estaban físicamente ¿no? torciendo doblando las alas del avión y o sea el límite el límite lo pone el ser humano el que va dentro porque el avión podría hacer maravillas que claro te acaban matando porque imagino que si cargas pues no sé cuántas 15 G de golpe y porrazo pues imagino que un blackout o un redout y adiós ¿no? sí sí totalmente el límite el límite es el hombre de hecho yo te puedo contar la experiencia que tuvimos nosotros fue pues un vuelo de prueba teníamos que probar varias cosas en el avión y una de ellas requería subir muy alto y al bajar haciendo giros abrir el el aerofreno que tiene en el dorso el avión entre las dos colas el F-18 un aerofreno y lo tienes que abrir completamente y tirar de la palanca metiéndole ejes hasta que el aerofreno se colapsa porque según el manual técnico tienes que 7,5 G me parece algo así ya no recuerdo hace muchos años ya pero vamos tienes que ir tirándole poco a poco poco a poco hasta que la válvula pues se abre por el número de Gs que le metes ¿no? y ya colapsas el aerofreno bueno pues yo te puedo decir que a 7 Gs ya cuando va una cosa que puedes aguantar son a lo mejor eso muchas Gs en un milisegundo ¿no? un microsegundo un milisegundo le metes 8 Gs a lo mejor no te pasa nada pero ir metiéndole Gs poco a poco vas viendo cómo se te va la cabeza o sea yo llegamos a las a las 7 y media hasta que se doble se plegó el aerofreno y yo estaba que me moría vomité dos veces o sea después tremendo pero bueno ahí está permitido todo o sea puedes vomitar puedes hacerlo se te permite luego la gente se emociona cuando se suben al droga un can tócate y que te voy a decir y eso y el aerofreno dices que claro con la presión que tiene colapsa te refieres que se pliega ya por la fuerza exactamente por razones de el servo actuador tiene unos límites entonces tiene la prueba en vuelo tenemos que mirar si estaba bien instalado todo aquello y que si el servo actuador pues se colapsaba y cerraba el aerofreno y si no está bien hecho pues se rasga y sale volando por ahí el aerofreno puede llegar un momento en el que puedas tener exactamente un fallo estructural o alguna cosa de estas y sí porque este avión ha tenido bastantes problemas yo no sé si si vosotros os dais cuenta que en la extensión del borde de ataque del F-18 hay como dos unas cosas que llamamos las fences las vallas dos vallitas pequeñas dos como si fueran dos elementos pues no pero voy a abrir aquí voy a abrir una pestaña sí sí siguenos contando voy a ver voy a abrir una pestañita aquí para ver el el modelo avión y a ver porque me interesa esos dos esos dos elementos que son como unas vallitas pequeñas que se le pusieron al principio no las tenía porque este avión sufría mucho estructuralmente prácticamente por eso porque se le metía mucha caña al avión muchas G's y las G's creaban turbulencias bueno pues había unas turbulencias que se creaban allí en el leading edge en el borde de ataque tensión en el LEX del F-18 que impactaban con las dos colas verticales traseras y con el producían grietas se le hacían yo recuerdo haber estado en ensayos no destructivos mirando con ultrasonidos y con rayos X aquellas cosas y efectivamente se veían grietas después de muchos vuelos después de muchas horas de vuelos se veían grietas en las colas en los estabilizadores verticales entonces lo que se hizo precisamente fue ponerle esas fences las dos vallitas esas pequeñas en la extensión para que la turbulencia creada en la extensión del borde de ataque se partiera en dos y una parte de la turbulencia pasara por un lado de la cola y otra por otra pasaran por el medio sin impactar en el estabilizador vertical todas esas cosas se descubrieron una vez que se voló el avión metiéndole G's y metiéndole y haciéndole perrería al avión pero efectivamente el avión aguanta todo lo que le eches y más y ahí la única limitación es el piloto esos son el tipo de cosas que yo flipo con vosotros porque eso no se lee en ningún libro eso nos lo contáis vosotros o eso no lo vas a saber nunca o sea que y aparte del F-18 porque me he hecho también ¿tuviste oportunidad alguna vez en el Mirage o tenerlo cerca desde luego trabajar con el volarlo volarlo no el avión lo que hicimos fue pues servirlo en cuestión de armamento tuvimos montamos bombas le montamos de todo los cañones las bombas los tanques de combustible todas esas cosas lo servimos pero en ese no en ese no montaba teníamos solamente dos biplazas en Canarias entonces hubo oportunidad de volar el avión en Canarias pero el F-18 sí el F-18 teníamos varios en Zaragoza y era vamos frecuentemente pedías permiso y no no solían denegártelo qué buena qué buena qué buena había una foto que nos has mandado que pondré también para ilustrarlo en nuestra versión de YouTube de un Mirage que había tomado con o sin tren o había partido el tren ¿cuál es la historia detrás de esa foto? eso fue muy curioso porque eso fueron unas maniobras eso me parece que fue en Holanda hace muchos años que estaba ya el avión carreteando y por un fallo mecánico el piloto no fue culpa del piloto fue culpa de un fallo mecánico que tuvo el tren de aterrizaje se colapsó en mitad del del carreteo del avión hacia hacia el puesto que tenía y el avión cayó pero cayó con tal con tal fortuna esos aviones llevan debajo un pilón normalmente ese pilón le llamamos me parece que se llama el Puff 3 le llamábamos no me acuerdo por qué me parece que eran las siglas del pilón francés el Puff 3 se podía montar un tanque supersónico o un tanque de combustible subsónico adicional para darle más más distancia al avión y tuvo la suerte ese avión de que llevaba montado ese pilón y cayó sobre el pilón exactamente el caer sobre el pilón no sufrió daños ningunos le levantaron con bueno pocos daños sufrió el pilón pero el avión no y entonces levantaron el avión con una grúa le quitaron el pilón lo modificaron un poquito y volvió volando a España sin ningún problema desde en Canarias se decía que se volaba siempre con el Puff 3 puesto por si acaso vale vale que es esta si estás viendo la pantalla y todos los de YouTube también lo estáis viendo ahora este tipo de pilón que es al final es como una especie de bueno no sé como un larguero grueso que iba en la mitad donde luego enchufarás me imagino las bombas o los depósitos o lo que fuere por suerte llevaba puesto eso ahí es donde cayó todo el peso y bueno pues nada luego levantas el avión le vuelves a poner fijaos la rueda como está esa rueda esa rueda en realidad está a medio meter dentro del Mirage F1 el Mirage F1 tiene una cosa que es curiosísima que es la cinemática del tren de aterrizaje como es un avión de ala alta eso me encanta me encanta como se pliegan esas ruedas es una cosa un poco extraña es una cosa muy complicada la ingeniería francesa hizo un muy buen trabajo o sea que claro eso se levanta se tuerce se pliega si la verdad es que hay unos pliegues de unos trenes que son los que ves en aviación comercial normalmente son bastantes implotes pero en estos cazas igual tienes que guardar las ruedas y se ve como van haciendo ese movimiento extrañísimo de doblarse y salir y que luego una vez fuera eso tenga la consistencia la resistencia para aguantar los impactos que tenga que impactar eso es ingeniería ahí va mucha ingeniería y claro estaba viendo yo esta foto y decía ¿cómo habrá pasado? por eso te he preguntado porque ¿cómo habrá pasado esto? te imaginas yo nada más ver la imagen bueno pues esto lo que ha pasado es que ha colapsado el tren o yo que sé por demasiado el golpe ha sido fuerte lo que fuere pero es que te das cuenta que las ruedas están perfectas o sea está no hay ni rozamiento de chapa contra el suelo ni nada parecido o sea ha sido una cosa como lo que dices tú pum se ha caído y ya está efectivamente una cosa muy rara que pasó en esas maniobras y que bueno pues los especialistas mecánicos de mis compañeros del ejército de la iglesia hicieron un trabajo estupendo en volver a ponerlo en vuelo y regresó a España sin ningún problema a las canarias o sea muy bien muy bien bueno solamente con esto me parece que en otros programas también hablaremos largo y tendido de estos apartados de estos bichos porque a mí me apasionan y a mucha gente sé que también seguimos con el periplo si quieres Manolo hubo un momento en el que después del ejército del aire vamos cuando ya estaba en Zaragoza y pues hubo un proyecto muy bueno que era el proyecto del Eurofighter y llamaba mucho la atención estaba ubicado en Múnich en un cuartel general de la OTAN y entonces me lo ofrecieron me dijeron que si quería ir para allá bueno pues sí me pareció muy buena idea el pasar tres añitos allí porque es una cosa que todavía pues no se sabía muy bien cómo iba a ser el proyecto esto fue en el año 98 o 99 y el avión pues bueno había prototipos pero bueno todavía no se sabía muy bien cómo iba a salir el avión entonces me pareció una cosa muy bonita implicarme en el proyecto y bueno pues allí me pasé en Múnich tres años pues el avión lo vimos alguna vez pero bueno en realidad fue más trabajo de oficina fue cosa técnica saber un poco como las necesidades del avión las cosas que va a llevar los países lo que quería qué armamento qué sistemas de contramedidas pero fue muy interesante y al final pues bueno después de tres años muy bonitos en Múnich en aquellas oficinas de NEDMA se llamaba la puerta general aquel pues me surgió la oportunidad de pedir trabajo en British Aerospace en el Reino Unido me aceptaron pero no era para trabajar en el Reino Unido me mandaron a España me mandaron a Jerez a la escuela de pilotos entonces me dediqué a formar a chicos mira ahí estás poniendo una fotografía del Eurofighter esto fue la última visita que hice en Albacete a un compañero armero artificiero que estaba allí que se acaba de retirar ahora que ha pasado la reserva y fui a verle allí y ahí tenéis el famoso bicho ¿no? el Eurofighter es un aparato impresionante impresionante y me decía una cosa muy curiosa me decía fíjate lo caro que ha salido este avión me decía este compañero que cualquier pieza que tú te puedas imaginar cualquier repuesto que quieras pedir lo pones en una balanza y cuesta más si está hecho de oro perdona cualquier pieza por pequeña que sea cuesta más que si hubiera estado hecho de oro efectivamente son más caras que el oro en peso cualquier pieza coges esta aleta que está en el motor esta misma aquí y este cachito y lo pone sobre una balanza ese peso si lo tienes en oro te sale más barato que eso eso me decía esto es una ruina es una auténtica ruina ahora que es un pedazo de bicho si si es un pedazo de bicho es una cosa que te acercas lo ves y no sabes que es tan grande hasta que no lo ves de cerca cuando lo ves de cerca te dices caramba así que llevé a mi mujer además a verlo la invité a verlo y estábamos ahí los dos bueno en ese momento en la foto estaba con mi compañero mi compañero le estaba explicando cosas del avión y la verdad es que se quedó impresionada porque no sabía que estos aparatos eran tan grandes eso te iba a comentar ahora yo tenía la sensación porque además lo ves tan estilizado tan como todo tan limpio comparado con los monstruos yo por ejemplo cuando era pequeño pues los pósters que yo lucía ya lo he hecho más de una vez detrás del cabecero de mi cama eran el del Harrier de ese era de Nun Invisible de los ingleses ahí aterrizando con todos los chorros y echando y luego hemos tenido la gran 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 fortuna de poder entrevistar a dos pilotos de Harrier de la Armada Española además de diferentes de diferentes etapas y bueno hemos tenido el privilegio la verdad es que con la Armada estamos agradecidísimos porque hemos tenido pues eso controladores de interceptación de ATCs embarcados hemos tenido ya te digo a dos pilotos de la Armada de diferentes generaciones contándonos todos los secretos de los Harrier que desconocíamos absolutamente como el uso del agua y tal para inyectarlo en la cámara de combustión y demás y conseguir así más potencia y tal y cual y eso Manolo esas son las historias que a nosotros nos alucinan y yo cuando veía esos los Phantom que veíamos antes de pequeño incluso el F111 y veíamos estos pedazos monstruos americanos gigantes y tal y era esa la imagen que teníamos de aviones luego salían estos los Rafale empezaban a salir los Eurofighter y decías pero si estos parecen que son de juguete pero claro luego los ves los ves así aquí como lo estoy viendo en la foto y es un monstruo es un bicho y luego más con ese ratio que dicen no sé si sabrás explicarme Manolo ese ratio 1-1 de peso potencia que salían estos que vamos que los motores los suben como si no existiera avión o sea los motores ganan al peso del avión para hacerlo cualquier virguería exacto estos suben a la vertical cuando no van cargados estos les meten el posquemador y suben hacia arriba sin necesidad de crear sustentación en el ala es toda base de fuerza de motor además es que el motor es un bicho gordo y estas cosas que tiene aquí este pilón rojo que se ve eso es porque estaba en mantenimiento porque le quitaron la parte de lo que es el bueno el sistema de control de la cola entonces le metieron ahí eso es un actuador hidráulico que lleva ahí para mover las cosas las superficies de control y todo eso este le tenían muy desmontado le tenían en mitad del taller y entonces se podía verlo nos subimos a verlo te subes a la cabina lo ves y tenían todo pues un poco desmontado el avión pero el avión es una verdadera maravilla es una brigería al principio tengo que decir que no era no era ninguna maravilla al principio al principio no hacía nada que un F-18 que había sido diseñado muchísimos años antes no hiciera el F-18 es un avión que se adelantó mucho a su tiempo y hacía unas cosas impresionantes cuando salió este avión pues poco más que era un un aparato que volaba a base de gastar mucho dinero pero tenía pocas capacidades cosas que hoy en día no tiene nada que ver la última trancha que ha salido de este avión no tiene nada que ver con las primeras y ahora pues tiene muchas capacidades tiene hasta un casco con el que apuntas las armas a través del visor del casco en fin tiene cosas que ya no tiene el F-18 pero al principio la verdad es que yo decía bueno esto es carísimo España se ha metido en una cosa que no sabemos por qué si el avión tampoco hace tanto comparado pero claro ahora sí ahora ya es un avión que es vamos es impresionante la super avalacia 18 mucho para los que no estén familiarizados con los logos se ve lo que es pertenece al ala 14 en la base de los llanos en Albacete y el icono que aparece es Don Quijote efectivamente hay un Don Quijote porque está en la mancha es una de las dos alas que tenemos con el Typhoon el Aerofighter Typhoon el ala 11 en Morón y el 14 en Albacete bueno pues este aparato todavía el programa porque cuando hablábamos con con Antonio River Rizijo que seguía trabajando en Pensacola en Estados Unidos en el programa en el desarrollo del Harrier que todavía seguía vivo y así el del F-18 entiendo que ya el desarrollo se ha parado ¿verdad? el F-18 ya está por lo menos para el ejército de los Estados Unidos creo que el F-18 ya no se desarrolla el programa ha parado esto ya ya se ha acabado digamos la vida de este avión en cuanto a desarrollo yo creo que ya ha llegado a su fin solo que no se le vayan haciendo modificaciones porque todavía se les están haciendo muchas cosas a los aviones en fin se les pone al día no sé si sabes ahora que por ejemplo el F-15 vuelva a volar con unas nuevas modificaciones para compasar a los F-35 o sea que son son aviones que todavía les quedan muchas horas de vuelo pero el F-18 en realidad se ha transformado en lo que es el Super Hornet claro es otro avión aunque le han mantenido el numeral sustituyó al F-14 precisamente por lo que tú decías al principio cuando hablábamos de que crujía pues al final el F-14 prácticamente fue retirado porque la fatiga de materiales habían llegado a su vida al final de su vida útil pero bueno yo lo que me refería es que el Eurofighter efectivamente nos dice ahora Manolo en las últimas actualizaciones pues con estos sistemas electrónicos de apuntar desde el casco y tal que algo traía en su día también el Apache el AH-64 también en su día traía creo que el artillero el que era el Copi también traía algo así que podía apuntar la ametralladora que montaban debajo del morro el Pirún del Morro el AH-64 también se orientaba con el casco del piloto efectivamente efectivamente el de la Apache también tenía eso una puntualización porque esto que has dicho de la ametralladora también me trae mucha gente me pregunta cuál es la diferencia entre una ametralladora y un cañón yo lo he soltado y te puedes imaginar igual he dicho una barbaridad no, no, no pero me da pie porque muchos oyentes a lo mejor también se preguntan qué es una ametralladora y qué es un cañón pues es una cosa muy curiosa son los milímetros a partir de 20 milímetros 20 milímetros incluido se les llama cañones aunque disparen más balas que la ametralladora o sea que calibre 20 incluido cañón casi exactamente el A-61 el Vulcan famoso que llevan los A-10 los Warhawks bueno ese es diferente ese es un Catlin de 30 milímetros que dispara balas de uranio empobrecido eso es pero el de 20 milímetros que llevaba bueno lleva el F-18 lo lleva lo lleva el Phantom también en su versión hidráulica podía disparar 6.000 balas por minuto o sea 100 balas por segundo más que una ametralladora y son 20 milímetros pero pero son cañones son cañones pero el Vulcan también es Vulcan el que lleva el este el bueno le llaman Gatling es un cañón revólver de estos revólver pero no le llaman Vulcan le llaman de otra manera porque los Vulcans son de 20 milímetros creo ajá ahí ya no ya no estoy tan seguro pero vamos me parece que tiene otra denominación pero es lo mismo es un cañón rotatorio tiene como 6 me parece que son 6 cañones que tiene 6 cañones para que no se calienten precisamente o sea el secreto de tener 6 cañones es porque si disparas todos los tiros con un solo cañón te cargas el cañón eso se pone eso se pone al rojo vivo entiendo ¿no? joder mira el sonido os voy a poner porque a mí es que me encanta y luego me dan un copyright strike pero lo merece da igual total estamos limpios de strike ya sabes que nos dio un strike en su día luego nos los quitaron porque somos chicos buenos y youtube sabe que somos buenos y nos lo han quitado y ya saben que todo esto es por por fomentar la aviación que nos lo perdonen seguro que hay uno en youtube que le gusta la aviación y nos entiende voy a simplemente voy a compartir con vosotros esto porque esto es la leche este sonido para mí a ver qué os parece pero para mí esto de ahora no sé si tenéis sonido ¿verdad? es que es ¿cómo suena esta cosa? es una cosa rarísima es como pasa el avión y de repente oye eso a ver eso es ese sonido que es hoy es que da miedo eso da un miedo de la leche es así o sea que esos son los seis cañones dando vueltas como locos seis cañones dando vueltas que no puedes apretar el gatillo más de tres segundos porque te puedes cargar los motores ah eso además frena el avión de la leche porque el momento que tú aprietas eso eso empieza a frenar como el aerofreno del F-18 vamos exacto eso tiene una fuerza de retroceso que lo que hace es que bueno pues a lo mejor puede entrar en pérdida el compresor del motor de esto vamos a hablar de lo que he tenido Manolo hay que tener más programas de estos pero bueno te dejo que sigas ahí estás con Eurofighter sí estábamos con Eurofighter tres añitos en Múnich aquello fue muy entretenido aprendí muchas cosas y a partir de ahí me destinaron bueno no me destinaron ya me salí del ejército pedí la excedencia voluntaria y me fui a trabajar para British Aerospace que fueron ellos los que me dijeron que tenía que irme a Jerez a dar clases a los ATPL a los wannabees que les llamaban a los chicos y entonces pues bueno ahí estuve cuatro años trabajando en Jerez muy bien porque estaba en mi país tenía que dar las clases en inglés porque la mayoría eran británicos pero estaban muy bien aprendías aprendías mucho con los chicos los chicos eran gente gente joven con muchas ganas y querían saber todo entonces te preguntaban tenías que documentarte tenías que ya no era cuestión de pasar los exámenes de piloto de transporte de línea aérea querían saber mucho más y bueno pues bueno pues estuvo muy bien fueron cuatro años muy interesantes y a partir de ahí pues bueno me salió la oportunidad me llamaron de Etihad de los Emiratos Árabes para instruir a los cadetes allí a instituir vamos un programa de cadetes de formación de cadetes y como ya tenía experiencia formando a pilotos comerciales y de transporte pues me llamaron esta es de tu época antes de Etihad este Manolo esta foto que estoy mostrando es de tu época de no sé si no se ve nada no se ve nada ah perdón perdón es un segundito un segundito yo ya estaba con los cañones de la 10 que ya he emocionado y entonces bueno tú sabes que en realidad es un cañón que le pusieron alas o sea sí le pusieron el cañón y después se hicieron un avión alrededor sí sí pero el diseño de ese avión ya hablamos algún día pero se las trae porque para vuelo bajo como esconde los motores detrás de los alas de las alas incluso hay imágenes de una 10 habiendo aterrizado y le falta un tercio de ala y parte de la otra y una cola entera y va y aterriza el avión es increíble esta foto esta es esta es esta es cuando estaba en Jerez y aquí estábamos dando una clase teórica sobre sistemas entonces yo daba muchas cosas daba instrumentos de avión sistemas daba un montón de cosas y bueno pues fue una época muy bonita los chavales querían saber de todo y te preguntaban cosas muy raras y sí cosas muy raras porque claro la gente te hace preguntas y dice qué pregunta más curiosa nunca había pensado en ello entonces pues bueno tienes que buscar informarte y descubres muchas cosas que no sabías la verdad es que ya se aprende mucho también dando clases y una cosa que es muy interesante es dar clases a gente que bueno que tiene cierto conocimiento y son cosas muy complicadas de ahí viene también el leitmotiv del blog son artículos muy simplificados muy lejos de los textos académicos porque en aviación las cosas son mucho más complicadas de lo que nosotros normalmente solemos hablar pero creo que es una cosa muy importante hacerlas sencillas o intentar hacerlas sencillas y esto yo creo que los alumnos lo agradecen mucho y sobre todo cuando se trata no solamente de enseñar que por supuesto y más aún para divulgar luego ya quien quiera puede entrar en los entresijos de cada uno de estos apartados y liarse la maldad hasta ad infinitum pero a la hora de divulgar esa filosofía que lleva el vuelo de la gran butarda me parece Manolo que es esencial que sea así creo que sí es importante porque hay muchos entusiastas que pueden llegar a ser verdaderos profesionales y no hay que quitarles las ganas desde el primer momento al contrario hay que animarlas no hay que abrumar a nadie desde un principio sino que lo que hay que hacer es impulsar que la gente se meta en esto y no abrumar y ahora estás en Etihad en esto y bueno estábamos en Etihad en Etihad fue una cosa bueno en Etihad en realidad no fue Etihad fue una cosa no sé si puedo decirlo aquí yo creo que sí yo creo que ya han pasado muchos años bueno en realidad los Emiratos Árabes me contrataron para dar clase a pilotos civiles pero una vez que pasé la entrevista y me aceptaron y pasé las pruebas de todo lo que me hicieron me encontré que aquello no era verdad me engañaron un poco y a la hora de empezar cuando ya estaba con la familia allí y todo ya me había trasladado allí con la familia me requerían instrucción para unos chicos que yo veía formados en el pasillo de aquella academia todos firmes en posición de firmes y aunque vestían uniformes civiles con camisa blanca y corbata negra les vi el pelo y dije estos chicos parecen militares total que al final pues bueno me dijeron mira tú no digas nada pero en realidad lo que queremos es que tú con tu experiencia des instrucción a estos chicos que sí efectivamente son pilotos militares pero están digamos en secreto haciéndolo en una academia como esta que es civil pero van a pilotar el Apache y queremos que des instrucción para el Apache yo me quedé diciendo pero bueno esto no es lo que hemos firmado yo no he volado he volado como pasajero en helicóptero pero yo no no tengo ni idea de volar un avión un helicóptero vamos yo soy de ala fija y no tú Manolo no te preocupes que tú con la experiencia que tienes te damos aquí el type rating del Robinson 44 luego pasas al 206 al D y luego vamos a ver ya me enfadé y dije bueno vamos a ver esto no es serio que te enfadaste yo estaría dando gritos de alegría pero bueno en fin no hombre yo todavía seguía siendo militar entonces claro al seguir siendo militar aunque esté en excedencia pues yo no puedo dar clases teóricas de tácticas a ningún militar de otro país entonces yo les decía coño yo llego a Madrid cualquier día la agroacidil me pone las esposas y me lleva al suyo y entonces me decía no tú no te preocupes que mira vas a estar aquí como si fueras un turista tenemos una visa de turista por dos meses y cada dos meses cruzas la frontera con Oman que está aquí al lado te vas con el coche con la familia ves un poquito Oman vuelves y te la destapamos otra vez por otros dos meses y tal igual entonces yo llegué a un acuerdo con ellos y les dije mira yo les puedo enseñar cosas técnicas o sea navegación cómo funciona pues la cosa de la turbina del helicóptero cosas así a volar el helicóptero cuando lo vuele pues ya veremos a ver si lo puedo dar pero vamos pero cosas tácticas olvidaros y entonces llegamos a ese acuerdo nada de cosas tácticas nada de instrucción militar solamente de instrucción técnica y allí estuve pues dos años dando instrucción técnica del Apache de bueno en principio ya te digo el Robinson 44 que es como un molinillo y el Bell 206 que ya eso ya es una cosa bastante más estos son estos son pintados pintados de naranja y blanco muy bonitos y estos ya vuelan muy bien estos ya son llevan un motor de turbina ya son bastante más un aparato ya bastante serio y luego ya pues pasábamos a bueno el Apache ya era una cosa que bueno pues de eso ya no puedo hablar nada pero vamos se le dio instrucción en el Apache también a estos chicos así y aprendí aprendí a volar los aparatos que yo no tenía ni idea de cómo volar un cacharrillo de estos y para mí que estaba acostumbrado a ver el velocímetro siempre con velocidad claro el estar en estacionario y verlo a cero madre mía me duele el canguelo yo había siempre siempre admitido que soy un rotor head a mí los helicópteros me vuelven loco o sea que a mí me llegan a decir no no ahora vas a instruir el helicóptero venga dale ya yo sí sí ningún problema ahora estas fotos son curiosas los helicópteros ahí con los camellos o con los dromedarios que son estos dromedarios con una joroba es una cosa muy curiosa porque allí los tienen los granjeros la gente de allí los emiratís tienen pues eso rebaños de dromedarios camellos y tal y nos daba por pues eso por ir a por ellos a espantarlos un poquito claro luego venían las quejas a la academia diciendo que no daban leche esta gente en la camella que se me ha asustado y que no da leche digo que no da leche claro claro yo me acuerdo mira una anécdota que cuando volaba volaba una de las rutas que tenía el concord de la de la british entonces era desde londres y se iban hasta dubai creo que era y entonces ya sabes que como no podían pasar por territorio digamos donde había población en supersónico para que no hubiera el boom sónico y lo que dices tú pues no no se espantara la población muchos muchos países prohibieron el sobrevuelo del concord precisamente por eso entonces el concord tampoco podía operar en todos los lugares porque no le era rentable no le era rentable volar en subsónico y entonces ese vuelo era y yo además tenía las cartas de que tenías que meter en los inerciales antiguos aquellos que llevaba el el concord que luego se corregía cuando pasabas con algún bor y lo corregías de vez en cuando pero eran inerciales con los que volaba y los datos metías la ruta y ese vuelo era salías de Londres sobrevolabas Francia salías por pues por Marsella o por ahí entrando por arriba en ese tramo ibas ganando altura iba en subsónico se metía en supersónico el avión en todo el Mediterráneo pasaba evitando desde el sur de Italia Córcega Sicilia también los evitaba evitaba todas las islas del Mediterráneo pasaba rozando Alejandría y entraba entonces entraba entonces no sé me acuerdo ahora exactamente no puedo decir cuál era el desierto que sobrevolaba pero lo sobrevolaba en supersónico porque total decían va pues no se nos van a quejar aquí estos si este es este es cierto no quién va a vivir aquí y empezó a negar un montón de quejas de tribus bereberes y demás y que andaban en los que decían precisamente que el boom sónico del concord hacía pues lo que dices tú que los camellos algunos murieran del susto o dejaran de dar leche o entonces claro imagínate a la british entonces diciendo ¿cómo? que nos escriben ¿desde dónde? diciendo ¿qué? pues me ha venido a la cabeza esa anécdota que es curiosa curiosa en fin bueno bueno pues aquí aquí íbamos a ver aquí íbamos estamos en Tijad con helicópteros con helicópteros y al final bueno pues pues logramos dar dar instrucción técnica no solo a los de a los de los helicópteros sino también a los de de la propia Tijad también a los chicos a los primeros pilotos de Tijad yo tengo que decir que fui vamos tengo el honor de ser de haber sido el instructor de la primera mujer emiratí piloto a mira si la tuvimos en nuestra clase y la verdad es que las chicas había dos las dos eran buenas y lo hicieron bastante bien y recuerdo que cuando me dijeron pues eres el primer el primer instructor ¿no? de una mujer emiratí así mira ahí estoy con un es un jaguar ¿no? exactamente es un jaguar el sepecat jaguar que ahí estaba en Canarias y vinieron a hacernos una visita ahí estaba de suboficial de especialista de momento y estos cañones que llevas detrás de mí se ve la bocacha sí aquí sí exactamente son los DEFA los mismos que llevaban los nuestros son muy parecidos a los del Mirage F1 los DEFA de 30 milímetros que bueno eran unos cañones bastante buenos complicados en el Mirage complicados de desmontar pero sí efectivamente esa es la bocacha por la cual salía el disparo si os dais cuenta el tren de atrezaje también es muy parecido al del Mirage o sea es una con una cinemática muy extraña muy rara son aviones de ala alta ¿no? aviones de de ala alta muy estables ya sabéis que el avión de ala alta como la Cessna si entras en una barrena te pones nervioso no sabes cómo sacarlo pues lo mejor es soltar los mandos y él solo se recupera si tienes altura estos aviones eran muy estables muy buenos y estaban preparados para baja cota hay por ahí unas pasadas en internet que las podéis ver la baja cota que son vamos te ponen la carne de gallina es que son espectaculares luego cuando corretean por la pista parecen patosillos ¿verdad? porque se les ve con el tren muy alto a los Jaguar estrechitos y estrechitos y se les ve como que se van que van a volcar ¿no? para un lado o para otro parece que son así como con ese tren tan alto tan elevado que tienen y con esas alitas tan pequeñas pero efectivamente esas alas pequeñas como las alas en delta de toda la serie los Mirage estaban diseñados para hacer vuelos a baja cota y para que el avión partiera ahí también ¿no? porque la resistencia del aire a esas alturas y a esos vuelos casi supersónicos hay el ala cuando menos como si no existe casi eso es una cosa efectivamente la aerodinámica supersónica es muy complicada y ahí pues pero estos aviones volaban muy bien eran unos aviones que volaban muy bien vinieron del Reino Unido y la verdad es que nos hicieron una visita allí en Canarias y quedamos muy contentos muy simpáticos chulada bueno no te distraigo yo voy sacando fotos porque aquí ahí estoy mira estoy en el Mirage F1 estábamos haciendo unas pruebas esta foto me la sacó este compañero que fui a visitar Albacete hace poco después de 30 años o por ahí o 30 y tantos años estuvimos juntos otra vez y esta me la sacó él a través de la cabina del cockpit estaba en el lomo del avión y me la sacó él con una cámara fotográfica antigua veis los dos loops estos que son amarillos y negros eso es la silla la silla lanzable que tiene puesta una pinza la pinza es eso que se ve exactamente eso que se ve ahí con la banderola roja y por si acaso te agarras de ahí porque de ahí es donde se pueden agarrar los pilotos para eyectarla tirando de esos loops se puede eyectar la silla entonces siempre poníamos las pinzas de seguridad y ahí estábamos haciendo una prueba de armamento no recuerdo ahora qué prueba era pero bueno ahí estábamos haciendo una prueba de armamento y me tocó en la cabina porque era yo el que tenía que hacer las comprobaciones si os dais cuenta donde tengo la mano derecha que la tengo en la pierna muy cerquita hay una especie de borne rojo una especie de tirador rojo lo veis en el lateral del avión ese borne rojo exactamente ahí lo tiene ese borne es rojo en un lado y en el otro es verde es exactamente igual no me parece que en el otro lado no se ve pero así está plegado ahí lo tienes el verde y el rojo bueno pues uno es para tirar el paracaídas para frenar y otro es para abrir la cúpula bueno pues tengo que deciros que ostras qué peligro qué peligro pasó pasó más de una vez estando yo en Canarias de repente estando yo en la pista mi amigo Jordi este que me sacó la foto Manolo Manolo mira ahí que va hay un avión sin la cúpula y digo coño efectivamente tiró todo el borne rojo pues tiró de la que no era y lanzó la cúpula en vez del paracaídas pasó alguna vez también pero bueno qué peligro el paracaídas de frenado y ni frenas y además te vas te vas peinado efectivamente o sea que pero bueno esto es una de las cosas que al final con el tiempo se acaban rediseñando son fallos de diseño a pesar de que los pintan de colores y tal igual pero bueno son cosas peligrosas que tienen que ir cambiando y tienen que poner manijas distintas o distintos tiradores distintos tipos de cosas para que el piloto pues cuando vas volando es muy complicado porque vas muy atento a otras cosas entonces pues muchas veces puedes meter la pata entonces estas son problemas no del piloto son problemas de diseño de la vida además es que me dices este mismo tirador es lo que evita que si tiras de estas dos asas de aquí salga este sistema y la claro porque eso tú estás encima de una bomba eso eso se activa explota y sales tú para arriba sales para arriba o bueno eso pasó también te tengo que decir que eso pasó y además hubo un fallecido además y además se rompió el techo del hangar salió para arriba bueno y esto que es para francosas sí hombre lógicamente aquí ya sabes somos prueba y error así vamos evolucionando esta este cono de visión es para apuntar algún arma es para apuntar tierra eso que ves ahí es para meter la cabeza eso es el radar es una cubierta de caucho es una especie de caucho que cuando estás volando como era una pantallita era un de rayos catódicos ya sabes era como una televisión pero redonda de la antigua de la antigua de lo que se ve en las películas ¿no? sí que se ve casi la frecuencia sí y entonces pues claro cuando vas volando de día hay muchos reflejos y el piloto pues no puede ver bien la pantalla del radar entonces cuando quieres mirar a ver que son los objetivos metes ahí la cabeza y entonces eso te tapa a los reflejos y se ve muy bien el radar pero es nada es una cubierta de caucho si no es curioso ¿verdad? ves las cabinas de hoy en día los 18 con los displays que tienen por todas partes y estás viendo el del mirage aquí y es bastante a ver entre comillas sin plote tienes el horizonte tienes un horizonte aquí de backup en caso de que falle el primero entonces que tendrás algún mac meter y el anemómetro lo tendrás por ahí el altímetro esto no sé si es de cargas G o si es el VSI o si es el vertical parece que tenemos me parece que ese es el velocímetro me parece que es el de abajo el de abajo es el altímetro y el de arriba es el velocímetro que es un mac meter que son las dos cosas te da nudos y te da número de mac también vale vale y luego posterior ya imagino que ya los relojes de los combustibles y tal pues tendrás igual aquí debajo de lo que no vemos aquí que está el cuerpo este de caucho bueno hay un montón de relojitos y de cosas y cosas que no se ven debajo de lo que es la cubierta negra donde está el mac meter debajo teníamos también otras cosas los detectores por donde te venía el enemigo en fin un montón de cosas yo creo es muy angosto como veis es muy estrechito entonces la verdad cuando te sientas el arco veis el arco de la cabina te queda casi bueno te queda encima de las rodillas cuando yo vamos no es que mida mucho pero un 80 más o menos en aquella época ahora me imagino que un poco menos con los años pero claro si volabas si eras de mi altura tenías que atarte los tobillos había una cosa que se llamaba las jarreteras para cuando te eyectaras porque claro al eyectarte si no tenías esas jarreteras la jarretera lo que hacía estaba metida en la silla de lanzamiento te tiraba hacia atrás de los tobillos y te ponía en posición para lanzarte porque si no te partían las piernas con el arco ese entonces era muy angosta muy estrecha y claro cuando pasé al F-18 y el F-18 es otra historia el F-18 es americano patios grandes entonces pues claro aquello había espacio para todo tenías consolas por todas partes te podías mover en fin aquello era otra historia pero el F-18 era muy angosto pues seguimos seguimos a ver esto mira esto ya es de cuando estoy ya después de salir de los Emiratos Árabes después de dos años ahí ya en los Emiratos me cansé de tanto cruzar la frontera con Oman estar ilegal y entonces pues me llamaron de Swiss Aviation Training entonces éramos Swiss Aviation Training ahora somos Lufthansa Aviation Training porque nos han absorbido los alemanes son más potentes y nos han absorbido estamos en el grupo pero ahí estaba trabajando para Swiss y bueno teníamos un contrato que era enseñar los Embraer y Jet por todo el mundo entonces yo con Swiss tuve la oportunidad de ir a China muchas veces muchísimas veces a Australia a Taiwán a muchísimos sitios y ahí estoy dando clase a chicos chinos son primeros oficiales chinos de China Airlines me perdí que eran no me acuerdo cuál era no me acuerdo Hainan Hainan Airlines estamos en la isla de Hainan que es una isla muy pequeñita que hay en los mares del sur de China es el equivalente a la Florida americana es el sitio donde van los ricos y todas estas cosas un sitio medio tropical medio tal y recuerdo que era muy era muy al principio era divertido porque yo ahí no se ve pero había una chica china en el otro lado que era la traductora porque no hablaban inglés estos chicos volaban este avión dentro de China y no tenían por qué salir a vuelos internacionales o sea que no hablaban ni vamos estos podían entender un poco los primeros oficiales pero teníamos que dar la clase con una traductora ajá era una cosa muy al principio era gracioso porque tú decías una cosa cinco minutos hablaba la traductora hablaba media hora tú no sabías lo que decía la traductora y claro los alumnos ponían cara rara ¿no? y decías ¿qué habrá dicho? ¿qué habrá dicho de mí? ¿qué habrá dicho de mí? en fin o sea que una experiencia curiosa entonces en China también formando a pilotos para compañías chinas curioso curioso formamos para China también para los de Virgin Australia también aquello fue muy interesante estar en Australia que nunca había estado en Australia y el E-Jet es que es un gran avión es un avión muy muy bonito es un avión muy moderno es demasiado tiene demasiada información las pantallas ahí lo que estamos es en un entrenador de procedimientos eso es lo que me da a mí muchas veces con esto es porque yo soy bastante también no últimamente no he podido pero bueno bastante de simuladores y a veces me parece que las pantallas las presentaciones estas son un poco abrumadoras sobre todo le comentaba a este a Federico Ruiz de Busqued Aguirre un piloto comercial y que ha volado pues el 3.30 el 3.20 y ahora creo que está volando 3.20 ¿no Ñigo? Fede ahora vuelve el 3.20 Ñigo no lo tengo ahí bueno igual se nos ha despistado un poquito Juan Carlos era el 3.20 el que volaba no, no, no perdón sí, sí es el 3.20 el que estaba hablando lo estaba conmuteado ahora está volando el 3.20 y le comentaba ¿te acuerdas Ñigo? le comentaba que nosotros por ejemplo incluso en los Garmin ahora que tienes esta presentación del horizonte digital y tienes aquí la barra del ¿no? del Speedbar y tienes el otro el Speed Tape y el Alt Tape este ¿no? que van y luego tienes arriba todos los pues bueno tienes todas las lecturas también en digital y tal y cual y decía yo que será porque estamos acostumbrados a los relojes analógicos y a primera vista puede parecerte más casi casi más lío ver los relojes ahí todos dispuestos pero a mí se me hace más más sencillo ver la T de toda la vida de los relojes analógicos la T básica que ver el display este moderno de los Garmin y tal y cual porque me da la sensación que es como que no asimila mi cerebro como que es demasiada información en poco espacio que luego se da a hacerte ¿no? como todo por supuesto se da a hacerte y además te iba a preguntar Manolo porque tú estás formando ahora donde en Alemania en Múnich ¿no? donde estás sí, lo normal es que vayamos a Austria estamos yendo mucho a Austria Austrian Airlines estamos también hemos dado mucho en Frankfurt también hemos ido a Múnich alguna vez también a darlo y en fin ahora pues estamos dando a todo el grupo lo que es el grupo Lufthansa ¿no? y damos el A220 que es el C-Series famoso este y Jet y bueno y alguno más estamos también pero los míos son estos dos básicamente el C-Series y el ahora llaman A220 y el E-Jet y del E-Jet damos las dos versiones la 1 y la 2 la nuda que ha salido también y la verdad es que es lo que tú dices es lo que comentas efectivamente los pilotos fíjate la cara que tiene el chino si no está cara de chino tiene cara de chino tiene cara de chino y no sabe bien lo que está mirando porque son pantallas que están llenas de información entonces aquí lo importante no es enseñarles a volar ellos ya son pilotos ya saben volar lo importante es decirles dónde tienen la información importante muchos te preguntan y dicen oye ¿dónde puedo ver? ¿dónde coño está el radioaltímetro? que es lo que necesito ahora y es el problema que tienen estas pantallas que tienen demasiada información y además la tienen repetida en muchos sitios con lo cual no saben dónde mirar ¿dónde lo miro? aquí, allá en el panel este en el otro pero bueno al final te haces con ellos y son aviones muy capaces son muy bonitos muy super avanzados Rui Berriz nos explicó que de todas formas que tú las puedes simplificar mucho y dependiendo de lo que estés haciendo en qué fase del vuelo estés eliges una u otra pero hablaba del Harrier obviamente el Harrier hablaba entonces sí efectivamente estas son totalmente configurables entonces aquí le puedes poner lo que quieras curiosamente los chinos les encanta ver todo entonces me ponían donde está debajo del PFD del Primary Flight Display debajo tenemos la rosa la rosa de los rumbos que se puede poner expandida se puede poner tipo como está ahora que es full full rose le llamábamos así bueno pues ahí se le pueden poner se le pueden poner las flechas ¿no? para hacerlo un RMI ¿no? un RMI sí las de Mord y las de ADF y todas esas exacto los chinos en vez de volar con una sola que es la magenta la magenta la del FMS pues ponían todas ponían la del FMS la del Bord la del ADF ponían y aquello yo decía manchino estoy perdido esto es como una discoteca madre mía o sea les gusta montar un árbol de navidad de la leche es tremendo los chinos son muy buenos son buenos pilotos pero claro les gusta ver todo todo tienen ver toda la información y para mí es de mareo es de mareo además luego cada compañía tiene su propia configuración también o eso depende de la tripulación tú puedes entrar como tripulación y manejar el display o ya la compañía tiene una política de no tienes que tener el primary así tienes que ser la rosa así tienes que tener aquí tal o cual eso cada compañía lo configura o como eso efectivamente la compañía es la que te dicen los SOPM en los procedimientos operacionales te dice exactamente cómo volamos todos los días y por qué hay una racional una cosa que llaman la racional un sentido darle una explicación para cada configuración eso es exactamente entonces pues normalmente nosotros volamos siempre con full rose con la rosa entera de los vientos ¿por qué? pues porque tienes más lo que tú comentabas antes el situational awareness para poder saber exactamente por detrás si tienes otra aguja pues a ver dónde está el borde lo tienes por detrás pues lo tienes expandido no lo ves o sea no sabes el rumbo no sabes tal entonces claro hay una racional que tenemos que explicar y entonces una vez que la explicas pues la compañía es lo que te ordena más o menos el hacerlo de esa manera pero bueno luego ya oye en una situación si tú por lo que sea por HXV yo que sé decides en vuelo que es más importante hacerlo de otra manera por algo pues nada te puedes desviar un poco quizás de lo normal es hacerlo como te dice la compañía precisamente tenemos un 320 este es un 320 en un vuelo hacia Madrid efectivamente entonces estábamos ahí aterrizando en Baraja estábamos viendo la la aproximación muy bonita desde un día estupendo que estábamos haciendo este día no estaba dando instrucción este día iba como pasajero me conocía el comandante me dice coño Manolo estás aquí venga vete con nosotros venga para el tro atrás por ti atrás por ti pues a ver a ver ya estamos en el presente entonces ¿verdad ahora? estamos ya en el presente estoy dando clases de estos dos aviones ahora y como te decía pierdo mucho tiempo esto es cuando estaba en Canarias con el F1 acabamos de terminar unas maniobras con otro país y tenemos un poquito Maverick esta es un poco Maverick era la época del cortejo del cortejo Maverick efectivamente eso ya pasó hace muchos años pero ya también deja no digas cuánto no falta no hace falta no no pues precioso o sea que eso ya os contaré ya os contaré alguna historia que tuve en plan Maverick con un viejecito que vino a hacer un check ride en Estados Unidos ya os contaré otro viejecito Sí, sí, sí por supuesto por supuesto porque claro ahora te iba a decir bueno y ahora empieza a contarnos ahora que te has presentado empieza a contarnos porque es cuando tienes que empezar a hablar o sea que date cuenta si Juan Carlos y Ñigo me parece que vamos a tener aquí si Manolo tiene a bien ¿verdad? si Manolo tiene a bien un en fin un filón importante importante sí, tanto pasa a pasar ahora ya contarnos un poquito cómo llegas al blog pues os lo cuento es muy sencillo precisamente en estos viajes que hago a China a Australia recuerdo que el viaje a Australia fueron 28 horas de viaje o sea hasta que llegué allí entre que cambié de avión tuve que esperar el otro al final conté las horas y dije madre mía 28 horas perdidas cuando me voy a Frankfurt cuando me voy a Austria lo mismo me paso una hora dos horas en el aeropuerto sin hacer nada entonces dije yo bueno qué pérdida de tiempo más tonta podría estar haciendo algo entonces me dio pues por preparar algún articulito alguna cosa y dije podía hacer dos cosas podía ir a Wikipedia y poner artículos en Wikipedia o podía incluso hasta empezar un blog y entonces como tenía bastante material acumulado dije pues mira son horas que puedo echar algo y así nació la idea nació la idea de los tiempos muertos en los aeropuertos y al final pues bueno pues fui poniendo distintas cosas y la gente me fue pidiendo oye pon esto pon lo otro y tal y así salió el blog el blog que al principio no sabía cómo llamarlo lo llamé en inglés The Great Bastard Flight porque me pareció que era muy molón en inglés dije bueno pues venga mola 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 pero claro luego los expertos te dicen no ahí te has equivocado y tal porque eso es un blog para España eso no tal no es fácil de encontrar y tienes razón no es fácil de encontrar no es fácil no lo encuentras pero bueno al final le llamamos la gran abutarda en español lo de la abutarda viene porque soy por parte de padre castellano y recuerdo que en Madrigal de las Altas Torres cuando me llevaban de pequeño veíamos las abutardas y las veía volar y me impresionaba mucho te ha salido el acento ese la alta torre te ha salido ahí aquí tenéis el blog señores y seguidores nuestros aquí me parece que os vais a poner las pilas en muchos en muchos temas y además la filosofía esa que nos comentabas Manolo que me parece que es esencial la divulgación de forma que sea buena información la que se da pero al mismo tiempo enlatada de tal manera que sea digerible y que que lo disfrutes no sea que digas uff menudo peñazo que ahora me tengo que leer estos archivos técnicos de no sé qué historia y no entiendo lo que estoy leyendo sino que puedas disfrutar bueno aquí hay dos cosas hay el que te escribe diciendo que lo entiende todo y el que te escribe diciendo que lo que escribes es una basura porque claro dice que claro que y tienes razón en parte la cosa de mi afán por simplificar las cosas te dejas cosas importantes pero claro no puedes poner todo como en un libro técnico porque todo es lo que tú dices la gente se aburre entonces hay de todo hay gente que te escribe diciendo que lo entiende todo gente que dice que bueno que está en un nivel muy bajito y bueno claro es que esto es un blog de entretenimiento no es un blog técnico de alto nivel entonces mira esto lo que estamos viendo es un skype writer esto es he tenido que mirar cuatro veces para ver si lo que estaba viendo era y luego he leído y efectivamente era lo que estaba viendo efectivamente efectivamente esto fue una cosa que hicieron para conmemorar los 6 millones de toneladas o de libras que tiraron los americanos en Vietnam y no tenían más y como no querían salir sin carga dijeron oye mira este retrete que lo vamos a tirar que está estropeado ponerle una espoleta y ponerle unos unos estabilizadores que lo tiramos y lo tiraron y yo no sé si desnucaron a alguien es que cuando he visto la foto digo no puede ser ahora eran bichos estos los skype writers eran bichos un bicharraco serio esto también la hélice esta y esto lo ves y la verdad es que es un aparato más grande de lo que parece cuando dices bueno es un avión de hélice pero esto es tan grande como un F-18 se ve cacharro se ve cacharro pues aquí está el blog y yo creo que vamos a volver a este blog varias veces porque además Manolo hay tantas cosas ya te he dicho te has presentado como quien dice o sea que a partir de ahora es cuando tienes que empezar a contarnos cosas claro no en el día de hoy no en el día de hoy que ya bastante bastante te hemos tenido pero desde luego en una serie en una secuencia de programas que si tienes tú a bien desde luego yo comentaba con Juan Carlos y estábamos y Ñigo también yo creo que está de acuerdo cuando comentábamos en nuestro WhatsApp interno del equipo del programa que contigo tenemos pues en fin para lo que tú quieras Manolo pues oye lo que queráis vosotros yo estoy aquí ahora en cuarentena también o sea que me tenéis a vuestra disposición lo que queráis no y más adelante también cuando queráis me lo decís y yo con mucho gusto me apunto también porque bueno pues como veis me gusta charlar también no y además es que yo creo que dar gente con gente como tú verdad y con Sergio Monzón y Purúa que sois pues bueno pues gente que tiene pero una amplísima amplísima experiencia en aviación y si no tiramos en nuestro país de gente como vosotros que son más minas para no sois una mina de oro para nosotros porque nosotros al final lo que te comentaba somos menos aficionados a aviación pilotos con ganas de divulgar esto porque nos encanta hablar de lo nuestro y cuando tenemos gente como vosotros que podéis aportar tantísimo pues dejar escapar eso no se puede dejar escapar quiero decir que al final esto es una plataforma para que la gente como hiciste tú con el blog para divulgar la aviación y como dice mi mujer a un piloto solo hay una cosa que le guste más que volar que es hablar de aviones y hablar de volar hablaremos hablaremos hasta que nos callen hablaremos hasta que nos callen y que así sea y claro Manolo puedes entender que es así es verdad no miento cuando digo ahora empiezas a hablar porque lo que has hecho es simplemente presentarte como quien dice la gente ya te conoce un poquitín más te irá conociendo según vayas apareciendo en los sucesivos programas con diferentes temas entonces y Manolo igual lo que sí vamos a hacer es ir concretando para cada programa que vayamos a hacer pues quizás una temática y abordemos la temática más en profundidad hoy ha sido un poco la presentación para que la gente sepa con quién con quién estamos hablando y lo que nos puedes aportar y luego ya sí cerraremos concretaremos algún tema de interés de mucho interés que a ti te parezca también que se tenga que hablar y esta es una plataforma tuya Manolo bien pues muchísimas gracias pues bueno ya que es mía si me dejáis algo publicidad de mis libros también eso venía ahora eso venía ahora de tus libros como era he venido hay que ponerse como Paco como Paco he venido a hablar de mi libro y todavía el programa se está acabando y yo no he hablado de mi libro yo siempre digo lo mismo yo como Paco Umbral efectivamente igual solamente deciros que es en el blog dime Juan Carlos dime que tienes una pestaña en el propio blog sobre los libros vale voy abriéndola y cuando quieras Manolo simplemente deciros eso que tengo los libros no es otra cosa más que el blog los artículos del blog condensados y estructurados de forma que cualquier persona interesada en el tema pueda tener todos exactamente todos los artículos también se pueden encontrar uno por uno casi todos no todos pero casi todos se pueden encontrar uno por uno en el blog pero de esta manera están estructurados y el que le guste algo por ejemplo tengo uno sobre el fly by wire el vuelo por señales eléctricas que mucha gente me pregunta eso como va y eso como o el fms que se está viendo ahí entonces claro pues ahí están estructurados y están todos condensados y bueno pues hechos en libro ¿no? o sea son muy asequibles se pueden conseguir en formato digital por poco dinero y bueno pues por lo que te cuesta una revista de estas como el hola pues yo que sé pues tienes a lo mejor eso un librillo que bueno que te puede ser útil o no o te puede entretener ya te digo que el principio es entretener más que forma esto es oro puro y yo desde luego ya los que habéis pasado y de los que pasarán que también estoy leyendo libros lo que pasa que tengo una pila ya de libros que yo no sé si los voy a a usar para elevar mi cama o algo tengo que hacer con ellos porque claro no doy abasto y alguno de estos me parece que otro tanto me parece que me va que me va a llevar ese radioayudas en aviación yo lo cogí además en formato electrónico sí sí además me ha llegado me llega siempre que me compran un libro me llega aquí te han comprado uno de Vizcaya digo anda digo mira estos son mis amigos quién será quién será bueno pues si aparece alguno de Guipuzcoa también de lo poco ya sabes también pues 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 genial genial y lo dicho Manolo que a partir de ahora yo creo que a los seguidores os diremos también porque alguno habrá dicho vaya hombre ahora ahora si nos tiene que marchar yo digo no no ahora que nos tiene que empezar a contar no 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 volverá volverá para contar y puntualmente pues vamos analizando pues diferentes diferentes aspectos de la aviación y como ya veremos si tanto también la actualidad a veces verdad Manolo también nos puede porque tú también el blog además de tratar temas de los que ya sabes mucho también la actualidad no sé hay que tratarla de vez en cuando también y la opinión que puedas nos tú pues será será vamos encomiable entonces Juan Carlos te parece que vayamos cerrando la entrevista de hoy simplemente diciendo casi una presentación de lo que va a venir de lo que va a llegar ¿no? bueno yo soy un un antiguo seguidor del vuelo de la Gran Agutarda con lo cual para mí no es ninguna sorpresa que este hombre es una verdadera mina y ahora le consideramos también un amigo ¿no? a ver eso efectivamente eso es así es y también hay que darte el medito a ti Juan Carlos porque eres tú quien nos ha traído a Manolo aquí y gracias a que la has traído pues lo he dicho hemos descubierto una gran beta de oro ¿verdad Diego? una maravilla vamos se agradece conocer a este a este tipo de gente y que ha aportado y que aporta mucho la aviación vamos yo lo que estoy aprendiendo gracias a este a este programa vamos no lo podéis ni imaginar es que eso es eso es yo ya veras año y medio llevamos ¿no? y gracias pues a gente pues como todos no quiero desmerecer a nadie y si empiezo aquí a dar nombres pues seguro que algunos se me quedan en el tintero y es lo que menos me apetece pero por ser los más recientes tanto Sergio como tú Manolo pues eso nos contáis además aspectos de y hombre que decir también ¿no? cuando nos decía un seguidor nuestro es que las anécdotas que nos ha contado River sobre los Harriers no los he ido en ningún sitio coño ya así hablando mal y pronto pero es que estos pilotan Harriers es claro sí quiero decir y lo que nos decías del F-18 y estas estas anécdotas son impagables pues muchas gracias a vosotros por haberme invitado y ya sabéis que me tenéis aquí para lo que queráis pues gracias a ti Manolo por supuesto por mi parte ahora les dejo a Juan Carlos Eñigo pero ha sido ha sido un verdadero placer escucharte y como y no me quedo con pena porque como sé que te tenemos ahí pues bueno será cuestión de que te dé el peñazo por Whatsapp y te diga Manolo te queremos dentro de dos semanas vete preparando lo que te venga en gana que estamos encantadísimos de escucharte además Manolo tiene el trabajo hecho porque lo está haciendo para el blog también eso es no no esto lo usa lo puede usar de plataforma simplemente Manolo por curiosidad un poquito ¿qué número de seguidores puedes estar manejando en el blog? pues bueno seguidores en realidad si miras el blog ahí en la hamburguesa cuando se abre tengo solamente 41 que están suscritos pero en realidad todos los días me leen unas 2.000 y pico entradas entonces estoy ahora mismo tengo 65.000 es curiosísimo que tengas 2.000 lectores y que solo 41 cliquen el suscribirse bueno después a la gente e ir a la click quizás quizás bueno lo tienen de otra manera a lo mejor en favoritos quizás o lo tienen de otra manera pero bueno pero si unas 2.000 y pico me leen todos los días pues aquí hay que suscribirse chicos porque lo he dicho esto va a ser y lo otro nosotros ya sabes que esto lo hacemos totalmente altruista de modo altruista nosotros lo que decía en el programa anterior nosotros aquí no sacamos ni iba a decir ni una peseta Manolo nos hace antiguos eso ni para pagar el micro tienes que ni para pagar el micro no no pues esto nos costeamos todo micro conexión horas horas y horas porque luego viene la edición y demás y todo lo hacemos con lo mayor de los amores a la aviación y a y a pasarlo un gran rato como lo hemos pasado hoy y esa es la única la única ambición y a lo único lo que aspiramos les solemos decir a todos los invitados Manolo y lo decimos de corazón por supuesto que si pasas por Bilbao estás invitado a volar cuando quieras y y algo más que volar también haremos hombre 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 sí hombre unos chatos y nos tomamos ¿no? por supuesto por supuestísimo estos te querrán llevar por Bilbao pero que sepas que en Eibar también es porque claro en Bilbao como barrio de Eibar pues ya sabes tiene menos pero Eibar tiene unas buenas unos buenos sitios donde barrio los chiquitos los chatos ya lo sé yo que también hay efectivamente pues nada dicho queda muy bien muchas gracias por mi parte un fuerte abrazo muchas gracias muchas gracias Manolo hasta la próxima gracias hasta la siguiente pues bueno pues así como suelo decir da gusto da gusto porque en fin descubres a gente como Manolo y dices bueno ya tengo ya el trabajo hecho porque con que hable eso de lo que él sabe ya vamos tenemos para para programas y programas pero es una maravilla porque encima es que realmente le hemos conocido porque realmente no ha hablado mucho más de pues nada de la vida sino de su vida y joder es una maravilla conocerle y con ansiedad de que vuelva para que nos cuente anécdotas o más sobre además son cosas que Diego por mucho que te descargues un PDF de F-18 lo que quieras o leas las crónicas de alguien y aprendes pero un tío que te cuenta lo del crujir de las propias alas y ves como se doblan cuando estás cargando G y ese ruido es dentro de la cabina y tal y cual esos detalles que la gente aprecia que solamente van a salir de gente que tiene la experiencia que tiene pues 35 años en aviación pues la que vas a acabar teniendo tú y Diego tendrás mucho más pero ya no es solo la edad o el tiempo de experiencia o los años que lleves sino este tipo de gente que ha volado mucho todo tipo de aviones como quien dice al final yo como quien dice volaré a avión general y con mucho pues avión comercial a un reactor grande y demás pero vamos lo que viene siendo un F-18 va a ser que no es cierto que pague que no creo nunca digas nunca digas de este como se decía de este agua no beberé o como era que yo si me encantaría si me encantaría pero veo complicado vamos bueno oye el mundo ya sabes aquí la vida el recorrido eso nunca se sabe a donde nos lleva vale este cura no es mi padre eso es y la parte no la voy a decir no la vas a decir ¿verdad? vale de acuerdo y que te iba a decir Juan Carlos y muchas gracias también por traernos a estas joyas no pues bueno estamos siempre en búsqueda activa eso pues dale 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 pero también bueno dale dale te iba a decir que frena un poco también porque vamos si me traes a dos manolos pues tengo imagínate imagínate un año una temporada bueno pues casi 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 a ver pues chicos os parece seguimos con el programa espero que vosotros también lo hayáis disfrutado como lo hemos disfrutado nosotros todos y sé que que os suscribáis a la gran abutarda al vuelo de la gran abutarda que le deis al clip exactamente Manolo nos va a cobrar suscribiros suscribiros yo que estoy la verdad contando con un e-mails y con las e-mails pues obviamente es muy cómodo vas leyendo las nuevas entradas ¿podéis dejar el link Seneca cuando se edite en Youtube se puede dejar el link de abajo en la descripción ah si si por supuesto eso lo voy a hacer para que lo tengan ya todos los oyentes pues que ya directamente entren y pinchen y vean pues tanto su blog los libros que quieran comprarlo y demás si la verdad es que tenemos que hacer más publicidad activa porque somos no lo sabemos hacer aquí ya sabes que en España también nos vienen los italianos nos compran el aceite y venden nuestro aceite como aceite italiano y se hacen de oro aquí no sé que leches que no tenemos ni idea de hacernos publicidad pero pero entre nosotros habrá que apoyarse y para las pocas y contadas digo yo no sé igual ahora resulta que hay un montón de blogs sobre aviación y programas sobre aviación pero ¿qué queréis que os diga? yo no sé que aglutinen a tantos expertos en tan poco tiempo y demás pues no lo sé entre nosotros que tampoco somos muchos porque es una afición a ver las cosas como son y digo igual Carlos tampoco la aviación general a ver tampoco es como el fútbol todavía todavía bueno todavía vale yo en mi entorno pues desde que sea así apasionado de aviación soy el único y no conozco a ningún otro ni cerca ni lejos ni amigos ni familiares o sea que reconozco que es un ámbito que no es de lo más extendido pero dentro de que sea así yo creo que si no nos apoyamos entre nosotros los pocos que somos pues o sea que sí suscribiros por supuesto al blog del vuelo de la grana butarda a aviación rcv y a cualquier otro programa de aviación que haya por ahí sobre todo aviación española porque va a hablar de lo nuestro y nosotros también ya veis que hablamos absolutamente todo pero sobre todo si no hablamos de lo nuestro pues de qué vamos a hablar y en fin aunque tengo que decir que últimamente los suscriptores van subiendo de dos en tres de dos, tres así cada día entonces yo la verdad es que me estoy dando con un canto de los dientes no sé si estamos cogiendo tracción como se suele decir o si la bola va para arriba pero yo no me puedo quejar no me puedo quejar y por supuesto agradeceros a todos a todos vosotros seguidores si estéis suscritos o no si estáis suscritos mejor pero sinceramente sinceramente los comentarios que hacéis que a veces se os ve que bueno que os gusta y a nosotros eso es el combustible que nos hace seguir para adelante y para adelante tenemos que seguir con el programa Juan Carlos y para adelante tenemos que seguir con tu sección de historia empezamos pues hoy la idea es retomar lo que lo que iniciamos ya de los grandes raids que estás ansioso y ansioso ya vimos el otro día estuvimos viendo lo que era el vuelo Madrid-Manila y hoy y hoy vamos a abordar como ya has dicho en la entrada la patrulla atlántida la patrulla atlántida es en realidad de los grandes raids que se hicieron en los años 20 es el tercero nosotros lo vamos a colocar como segundo y más adelante porque realmente lo quiero preparar mejor es el más conocido también que sería el Plus Ultra y ese ya lo lo veremos un poquito más adelante y entonces yo mientras tanto un segundito voy a ir también os digo a los que estáis en YouTube los que estéis en Evox Juan Carlos lo van a seguir también bien porque lo vas a ir detallando y demás pero a los que estéis en YouTube pues bueno ahora voy a empezar a compartir pantalla vamos a poner algunas fotos y os vamos a poner también un mapa que obviamente pues te ayuda mucho a ir situándote en el recorrido eso es entonces os voy colocando aquí yo te voy mostrando Juan Carlos el material que tenemos y pues por ir pues primero centrando de qué estamos hablando pues estamos hablando de un vuelo que se hizo hasta la línea española entonces hoy en día línea ecuatorial como hay términos que se van a ir repitiendo como veis en el mapa que está mostrando ahora en eco se salió de lo que desde desde Melilla fue recorriendo toda la costa un segundito un segundito sí sí Juan Carlos tú sí voy a quitar porque tengo tengo ya he conseguido bajar luego para la siguiente parte la siguiente parte del programa que es la técnica también tengo el material aquí preparado y sí Juan Carlos perdona porque tenía un cacao montado mucho cuidado y ahora que me estoy enterando adelante ahora sí bueno y eso iría hasta lo que era la línea española la línea española por la gente que no esté familiarizada había dos dos provincias pero llegaron a ser provincias e incluso tuvieron representantes en las cortes españolas era y sellos de la época era pues por un lado era Fernando Po que era una isla una isla en frente de lo que es de la costa a 300 kilómetros como vamos a ver después la capital de Fernando Po es Santa Isabel hoy en día se llama Malabo y es la capital de Guinea Ecuatorial y después la parte continental del país que era Riomuni y en la ciudad más importante era Bata eso por situarnos un poquito de lo que estamos hablando cuando se plantea el vuelo o la aventura se barajaron tres soluciones diferentes una era hacer un vuelo directo sobrevolando el Sáhara después había otra que era volar con aeroplanos costeando todo lo que es la África Occidental con el problema de que no había aeródromos para ir haciendo las etapas y la tercera opción que es la que al final triunfó porque las otras dos se abandonaron por distintas razones era hacerlo con una escuadrilla de hidroaviones el hidroavión los hidroaviones elegidos eran los Donierwald o Donierwald que no sé cómo se pronuncia no es como en el Plus Ultra que lo vamos a ver que fue era el mismo modelo pero era específico para hacer el vuelo y cruzar todo el océano Atlántico océano Atlántico sur sobre todo estos en cambio eran aviones de serie eran aviones de serie que habían estado participando en la guerra en la guerra de Marruecos vale entonces esto la guerra termina en 1926 y estos hidros directamente empiezan a ser utilizados para la misión para la misión y además se toma como filosofía que tienen que ir volando en formación los tres durante todo el viaje si os acordáis cuando hicimos el vuelo a Manila los breguet se fueron descolgando y uno llegaba antes otro llegaba después aquí en principio la filosofía ahí veis el hidroavión la verdad que es un hidroavión muy bonito la barcaza es abierta eso después lo vamos a ver más en profundidad en lo que es el tema del Plus Ultra y bueno vamos avanzando un poquito se toma también como aparte de un tema que era un tema propagandístico obviamente de los logros de lo que podía conseguir la aviación española también se consigue se fija un segundo objetivo que era cartografiar toda la parte de Guinea la Guinea que en principio pues había muy poquitos la isla se tenía cartografiada pero lo que es la parte continental no se va basando hay algunos algunos artículos muy interesantes de un vasco famoso que era Manuel Iradier que había escrito había estado explorando la zona y que había escrito mucho sobre el tema estamos hablando de 1875 1875 y llegó a publicar un libro que se llamaba África Tropical pues todo eso que hay muchos comentarios de Ramiro del Maestu de Bravo Carbonell y Ramón de Olascoaga sobre lo que suponía Río Muni de hecho hay un juego de palabras que yo no lo había visto que el propio nombre de Manuel Iradier es el que da lugar a que a Muni al Río Muni es un utilizando las 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 iniciales del nombre y apellido del propio explorador Manuel Iradier bueno pues elige el hidroavión el Donnie Erwall que ya se venía utilizando en la campaña de Marcos Records desde 1922 se utilizan aparatos de serie por hacer un poco referencia de que estamos hablando pues estamos hablando de un avión de un hidroavión con una carga útil de 2000 kilos el combustible a a full pesarían 1540 kilos de gasolina con 2000 litros y 80 kilos de aceite que eran otros otros 100 litros con lo cual eso dejaba una carga útil de 645 kilos el que el que va promoviendo toda la la aventura es el comandante Rafael Llorente la velocidad de crucero normal del hidroavión era de 130 kilómetros por hora y consumía aproximadamente 200 litros a la hora lo que le permitía una autonomía de unas 10 horas y un alcance de 1200 kilómetros se hace una planificación para que os hagáis una idea se va a hacer el vuelo de ida y el vuelo de vuelta y en total se van a cubrir más de 15.000 kilómetros para haceros un poco la magnitud del viaje y el vuelo de ida se establece en 9 etapas que van a ser 6.800 kilómetros y la duración media o la distancia media son como 976 pues tampoco hacía falta ir a full y la vuelta se establece en 12 etapas existe una explicación el por qué la ida son 9 y la vuelta son 12 y es que también dependiente porque se van a ir encontrando en la vuelta vientos en cara vientos en cara que van a ralentizar mucho los propios vuelos y además la época del año va a afectar también se empieza el tiempo va a ser peor en la vuelta los tres aparatos se se bautizan con el nombre de Cataluña Valencia Andalucía e intenta rememorar los marinos que exploraron la costa africana de donde venían principalmente esos marinos bueno de los de los planes alternativos ya hemos hablado no voy a entrar tampoco en por qué se cancelaron cada uno de ellos y bueno pues el viaje se preparó tenía que tener cierto apoyo desde tierra o desde mar para ser más exacto y dos meses antes salieron dos barcos un motobelero de 120 toneladas Cabo Falcon que llevaba pues motores de repuesto herramientas y y otras quincayas y el el cañero Bonifaz y otro barco que era el Canovas del Castillo esos tenían que ir dando un poquito de apoyo desde desde tierra e ir preparando el no no llegaban a sitios preparados para para temas de aviación y por lo menos tenían que ir buscando y va un poco en avanzadilla para reunir lo que era sobre todo el combustible y los y el alimento el se establece la salida desde Melilla el 10 de diciembre del 26 o sea el día de nuestra señora de Loreto patrona de aviación y bueno pues la verdad que es todo un acontecimiento se congregó una gran multitud para despedir a los intrépidos aviadores en la primera en la primera etapa se va bordeando la costa desde Melilla y el destino es Casablanca la verdad es que van contando muchísimas anécdotas de las dificultades que se van encontrando problemas en los motores pérdidas de visibilidad la segunda entra más en detalle sobre todo en la segunda el segundo día veis que es de Casablanca van hasta Canarias y después es curiosísimo el cómo van contando todas las dificultades se encuentran con barreras de nubes tienen que hacer un vuelo cada vez más bajo más bajo tienen que recoger las antenas de la radio para que no dieran en el agua y ahí nos van nos van mostrando un poquito todas las dificultades en el despegue de Casablanca tuvieron que cargar al máximo de combustible porque iban a afrontar una de las etapas más largas y eso pues se va viendo pues se encuentran con lo mismo de nuevo lugares que no estaban protegidos si os acordáis el otro día de la conversación con Sergio el tema de hidroaviones pues resulta que es que no tienen ni bahías protegidas tienes que salirte a mar abierto con gran oleaje y el mar picado para hacer un despegue cada vez mucho más cada vez más complicado y bueno pues nos van contando por ejemplo la llegada la llegada a Canarias fue muy muy caótica en principio no veían absolutamente nada y eso que iban buscando el Teide como referencia prácticamente pues se estaban volando por debajo de 100 metros de actitud interesante olas eso es vuelo bajo y lo más tonterías la luz cuando llegada al puerto de la luz están hablando de olas entre 4 y 6 metros con graves averías en las canoas con pérdidas de remaches y eso les obliga por ejemplo en las palmas tuvieron que parar para hacer reparaciones de todos los daños que sufrieron estas imágenes son una maravilla las imágenes son muy muy bonitas además que es que son fotos en blanco y negro pero son muy muy nítidas la cámara es lo que es lo que me está fijando que tiene muy buena calidad para sí 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 porque haces zoom y es que es que salen de quiénes son estas imágenes para que podamos dar están en la biblioteca virtual del ministerio de defensa bueno pues entonces el ministerio de defensa se tienda bien aquí nosotros luego decimos el origen de las fotos son del archivo del ministerio de defensa que no nos haga luego ¿cómo se llama eso? no eso el strike eso son no pero para eso entre nosotros no somos tan para eso tiene que venir el de los tulipanes para pero aquí no aquí no somos así aparte que ya lo decimos que es de imágenes del ministerio de defensa pero son verdad son nítidas y además es que son curiosísimas porque tanto tanto los dornier como todas las embarcaciones que se ven los puertos que vas que vas mirando son increíbles son increíbles las fotos estas adelante Juan Carlos pues nada seguimos seguimos los vuelos empezamos ya a volar sobre alrededor de la costa y sobrevolando el desierto hay muchísimas indicaciones sobre lo que tú te esperas del tema lo que es el desierto del Sáhara y el fondo de los camellos en plan todo muy romántico pero pues te van contando que obviamente ni es ni es lo que te esperabas de llanito estamos hablando de zonas muy muy pues de zonas con con valles montañas suelo muy duro bueno y donde es realmente difícil encontrar encontrar los suministros una vez que ya se rebasa el trópico de cáncer se empieza a ver que el sol empieza a ser un peligro te digo porque ellos van al descubierto y tanto el calor como el frío empieza a ser un problema y la luz solar tuvo un enemigo potencial empiezan a utilizar pasamontañas y gafas porque realmente es que se pueden achicharrar al sol hay una indicación también muy muy interesante se van metiendo cada vez se van acercando más hacia hacia el ecuador y empieza a aumentar la temperatura y empieza a aumentar la humedad son cosas que quedamos por hecho cuando nosotros volamos pero claro lo que ocurre cuando estás en este tipo de aparatos tan grandes es simplemente lo que hemos hablado que las carreras de despegue se van haciendo cada vez más eternas porque entre la temperatura la baja densidad y la humedad no hay forma de levantar el avión carreras larguísimas en sitios donde no están protegidos al final te tienes que meter a salir a mar abierta y te encuentras unos oleajes tremendos aquí por ejemplo mirar dónde están los aviones metidos mirar dónde están dónde están dónde han metido los aviones los han encallado aquí en una playa justo a la selva esta en muchos casos utilizan remolcadores para meterlos para 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 también protegerlos de los vientos estamos hablando de zonas donde las tormentas tropicales no es una cosa rara con lo cual realmente hay momentos en los que pasan muchísimo miedo temiendo por la integridad de los aviones una vez que están en tierra aquí tenemos al Cataluña en primer plano luego tienen este curioso símbolo chino o no sé si es creo que sea china o japonesa no sé lo que es pero tienen el simbolito este y es curioso os habéis fijado en el avión una cosita en el avión este de cola el timón de dirección es como si hubiera habido un diseño original del Dornier y como si hubieran visto eso como si hubieran visto que no era suficiente con digamos con la superficie para mantener la guiñada del avión y la hubieran añadido como esta otra es como si lo hubieran pegado es curiosísimo es el compensador el compensador manual el compensador que se pone que iba tan mal el avión que tuvieron que poner yo es que yo veo que antes ya sabes prueba y error todo pero fijaros también estas salientes que son para asistir como tenemos nosotros también en que llevan los pesos también nosotros tenemos en el estabilizador vertical en el estabilizador en el estabilizador vertical que tenemos atrás también digamos con un peso en la CESNA sale para que para que para que compense el esfuerzo que tienes que hacer para subir y bajar y estos también estas como estos estos alas estas salas que salen de los alerones también pues será para asistir serán tan pesadas las superficies y además se ha cableado no había servos ni historias en aquella época entiendo que no había entonces para asistir al piloto en las superficies a lo mejor las superficies pues llevan esta especie de como si fuera de contrapesos pero que al mismo tiempo son aerodinámicos es curioso es curioso nada otro los aviones acrobáticos suelen tener uno como si fuese también eso es debajo ahí para compensar la fuerza de acuerdo me ha gustado ese estabilizador o ese compensador si es que es curioso no ahora ahora según estaba Juan Carlos hablando y tal de la dificultad que tenían a veces de que los aviones pues eso estuvieran en buen de carreras de despegues de más de 3 millas pues imagínate 3 millas 3 millas claro temperatura alta alta humedad pues no había forma de levantar el vuelo son 3 millas son kilómetros y pico vamos vamos esto esto hay que levantarlo esto es un bicho además con el efecto suelo que tendrá ese efecto agua que hablábamos con Sergio el otro día os acordáis que también habrá un efecto de esos que hará que sea más complicado a veces incluso Juan Carlos cuando quieras voy a mirar aquí una cosita mientras tanto luego ya como eso lo editaré y lo pondré bien pero bueno bueno pues Andacar bueno Gana todo Lagos llegan a Nigeria van contando y narrando pues todas las vicisitudes llegan el día de Nochebuena a Gran Basán después bueno en Navidad arrancan lo que sería la última etapa ¿vale? van cordeando la costa el delta de Níger se encuentran con lluvias persistentes y les hacen bastante complicado localizar Fernando Po y bueno hasta que llegan a lo que es con la bruma a lo que sería la última la última etapa a las 2 de la tarde aparece Santa Isabel al fondo de la bahía la isla se presenta de color verde oscuro completamente cubierta de arbolado espeso con una regularidad militar impecable de formación como era el objetivo alcanzan la meta las calles están abarrotadas de gente con banderas en las manos y la ciudad perdón perdón de edificios públicos y algunos particulares desembarcan entre música vítores y aplausos y son constantemente requeridos los pilotos asomarse a los balcones para corresponder al entusiasmo popular ese es un poco el viaje de ida después de vuelta se produce un tema que como ya hemos comentado tenían viento en cara la meteo iba empeorando porque estamos hablando ya de final de diciembre y bueno de ahí en realidad de Santa Isabel después van hasta el continente que es el cuadradito este que veis abajo que eso es Río Muni hay 300 kilómetros hacen los trabajos de cartografía que habían quedado pendientes y en la vuelta cambian algunos la Roll Royce se habían enviado algunos motores nuevos pues resulta que poner los motores nuevos y los motores nuevos van a ser un verdadero dolor cabeza en la vuelta que no habían fallado los viejos fallan los nuevos eso es un clásico también en aviación sí y bueno pues van haciendo el viaje de vuelta son más etapas el viento en contra el ameteo peor los motores los motores dando guerra pero al final pues consiguen consiguen completar y os quiero leer también lo que dice el reconocimiento internacional al proyecto la asociación internacional de aviadores le dan al comandante Llorente el segundo premio Harmon el primero para que os hagáis una idea se lo lleva Lindbergh y el segundo lo obtiene Llorente por por esta por esta por este viaje que había recorrido más de 15.000 kilómetros sobrevolando desde el desierto de Sahara a las selvas de Centro África me decías el trofeo voy a buscarlo ahí Harmon Harmon alguna vez ya hemos hablado de ese antes después los capitanes Llorente y Martínez volverían a Guinea 25 años después en la inauguración de la pista del nuevo aeródromo de Bata y el que persigue como curiosidad enlazándolo es el ministro del aire que es González Gallarza González Gallarza si os acordáis es uno de los pilotos de los que fueron a Manila y poco más los que estéis interesados dejaremos algún link donde está la documentación por si queréis leer en más detalle las etapas y bueno pues simplemente recordaros que eran tres tres el primero Valencia con el iba el comandante Llorente de piloto había un navegante capitán Teodoro Vives un radio y un mecánico Navarro y Naranjo el segundo era el doñer número 5 que era el Cataluña con el capitán Martínez de piloto segundo piloto capitán Llorente había un fotógrafo en este caso no había radio el Cataluña no llevaba radio para poder dejar espacio al tema del fotógrafo que era el capitán Cipriano Grande que es el que se le puso se le encomendó la misión de cartografiar y el mecánico Juan Quesada y el tercer doñer era el número 7 la Andalucía con el piloto capitán Rubio segundo piloto capitán Jiménez navegante capitán Cañete y el mecánico Modesto Magarria ahí me sigue impresionando la calidad de las fotos increíble estamos hablando de 1926 por eso por eso por eso increíble lazaña pero date cuenta que no sé la nitidez que vale que sale en blanco y negro además hasta colorear estas hoy en día con la tecnología que hay hoy en día sin ningún problema y de esto tiene que salir un documento gráfico precioso pues bonito Raid Juan Carlos bonito chulo el avión bonito el dornierval la verdad que te pica te pica al final dices es una aventura es una aventura recorriendo sitios van contando que la mayor parte de los sitios donde habían llegado no habían visto nunca un avión claro no había pero no y por ejemplo los comentarios es muy gracioso eso sí os lo voy a leer como curiosidad con todo el respeto no intento reírme de la gente que hace los comentarios estos ni les quiero despreciar lo que quiero es simplemente poner el tema bueno pues los ecuatorianos cuando llegan allí ellos consideraban o la primera impresión que tenían es que la gente que manejaba esos aparatos no podían ser personas normales tenían que tener algún atributo especial y entonces les preguntaban pero esto no pueden ser seres humanos normales quién es capaz de pilotar de llevar esos aviones que vuelan y la última frase es muy muy curiosa porque dicen tienen medicina ellos toman medicina para volar medicina para volar bueno alguno igual tomaban medicina alguno tomaría medicina para volar también alguna ayuda y repito que lo hago con todo que lo digo con todo respeto sin menospreciar si se entiende perfectamente en aquellos tiempos imagínate deberá aparecer esto cuando lo más cercano que habías visto a un avión sería una cometa pues además es que el avión en sí es una curiosidad avión es medio barco medio avión lo que decía Sergio ni un buen barco ni un buen avión pero pues eso un hidroavión pero que ha dicho Juan Carlos si es una aventura a mi aventura me parece hoy en día hacer un una aventura hacer ese vuelo en aquel entonces es una extraña a ver pues eso y era brújula y mapa ya en esos tiempos eso es la pena es que esto pues por las secciones de historia de programas como el nuestro pero esto ya pues no es una no es una realidad esto ya no se puede llevar a cabo que ya era en aquellos tiempos en aquella época con aquella tecnología con aquel imagínate para estos cada vuelo sin radiogoniómetro porque obviamente las zonas en las que iban a sobrevolar no había emisoras de todas maneras el otro día estuve pensando Juan Carlos cuando hice yo la presentación del goniómetro y lo enlacé con el incluso me fui hasta el astrolabio pero sin llegar ahí al sextante y estuve a punto de decirte oye pues podemos hacer otra otra de estas porque yo si recuerdo de haber visto yo no sé si en películas o en documentales en los Mitchell o en los B25 incluso no sé qué bombarderos que tienen como una cúpula también que salía arriba de cristal y y haciendo un vuelo nocturno y entonces sí llevando a mano un sextante y haciendo el cálculo de o sea eso mirando las estrellas siempre y cuando tengas el cielo despejado eso es eso es contando con que el cielo está despejado pero bueno aquellos yo no sé cuál era el techo de servicio de un B25 pero imagino que podía subir por encima de nubes y ponerse a analizar aquello pero es curioso es curioso que en aquellos tiempos con una brújula lo que estuve y con un mapa me voy a la aventura y a cada sitio que llegas no sabes cómo te van a recibir lo que va a ser aquello y el mapa lo había levantado un personaje entre 40 y 50 años antes que tú y que lo había dibujado de aquella manera en tierra y en barco imagino claro porque desde la idea imposible en realidad la mayor parte supongo que eran hechos desde el barco claro claro en fin en fin interesantísima sección de historia Juan Carlos a ver trae más más raíz de estos más raíz de estos que molan y seguimos adelante con el programa de hoy que me decía Inigo con un mensaje interno me decía que íbamos de récord y sí la verdad es que vamos de récord vamos de récord la gracia dicha es que cuando estaba hablando Juan Carlos estaba viendo las imágenes que estabas poniendo me ha dado por mirar el reloj y he dicho hostia que llevamos ya dos horas y ni me he dado cuenta es que es el problema el problema vamos solo bueno es que ni me he dado cuenta es que hoy con el invitado que hemos tenido también y en fin sí pues vuela vuela el tiempo porque hablamos de lo que nos gusta y de esto pues saldrá saldrá un programa que quedará para los anales para que los disfrute quien quiera vamos entonces si os parece con la tercera sección en el día de hoy la tercera la sección técnica Ñigo vale a ver pues que presente aquí lo tienes cambiamos de tercio cambiamos de tercio cambiamos de tercio efectivamente cambiamos de tercio último tercio eso es hay que empezar pues lo que vamos a ver a continuación va a ser un un vídeo o una no es un ejemplo porque eso es un vídeo o una clase que hicimos el martes de esta semana de una clase de comunicaciones para entrar en situación os voy a explicar bueno lo primero pues como estamos en este estado de cuarentena pues como no se ha podido volar en Aeroclub ni en Aeroclub ni en otras secciones déjalo un poco en pausa ahora te comento tranquilo tú me vas diciendo y yo ya ya lo creo primero pues para poner en situación a la gente pues eso como no se ha podido volar y para no estar totalmente parados porque después de no sabíamos si iba a ser 15 días un mes dos meses pues bueno ya llevamos ya dos meses y para no estar totalmente parados pues lo que es lo que hemos hecho desde Aeroclub es hacer unas clases online sin que fuese digamos como diría reglamentarias para esa para cumplir horas ni nada porque esto va totalmente aparte de la formación de la escuela digamos o reglamentaria hemos hecho unas clases aparte pues mediante la plataforma Skype de pues ahí dábamos unas copiaba o cogía unos ATIS de internet y se los ponía a los alumnos para que siguiesen reforzando su su ATIS porque aquí tenemos ATIS en Bilbao y luego les hacía preguntas tanto de briefing de despegue de emergencias maniobras y demás luego más a más como iba pasando el tiempo pues nos metimos en comunicaciones pues para lo mismo para que cuando se montasen el avión ya los briefing y demás ya se los sabían pues muy bien pues para que no tuviesen problemas con las comunicaciones que al final es un gran handicap que solemos tener y más al principio en llevar el avión comunicar etcétera pues nos metimos con el tema de las comunicaciones también vía Skype y de ahí como ya sabéis aparte de los simuladores ya sea el Face Simulator el 3D bueno lo que fuese cada uno porque tiene su simulador tenemos una una plataforma online que se llama iVao que es para tema de comunicaciones a nivel internacional pero virtual para explicar a la gente lo que se hace en esa plataforma en ese programa de iVao hay gente que se hace como piloto y luego otra gente que hace la parte de controlador del aéreo normalmente hay muchos más pilotos que controladores pero bueno y lo que hicimos fue que los alumnos se centrasen y hiciesen la parte de piloto porque están en ellos alumnos y bueno y también algún socio también se ha metido y yo hice de controlador de aéreo ¿vale? por lo que ahí estábamos haciendo la clase y sí vale ahí hacemos la clase y demás ahora ya si te parece ponemos el el vídeo y lo vamos comentando ¿vale? Eneco si no agrandas te digo porque así solo va a haber el centro no porque eso mira eso lo voy a corregir para el siguiente programa porque este programa ya los que lo estáis viendo en YouTube ya veis que tenéis estos cuatro simbolitos que los voy a quitar porque se pueden configurar lo que pasa es que hasta hoy nunca habíamos hecho esta presentación digámoslo así en directo como quien dice en vivo siempre lo edito posteriormente y este programa también va a salir medio editado también porque hay cosas que tengo que corregir y estas cuatro rayitas que veis es para el programa de backup que utilizo yo para grabar el programa entonces YouTube está digamoslo Skype está grabando todo toda la pantalla o sea que van a ver toda la pantalla lo que sí os vais a dar cuenta es que tenéis estos estas esquinas que me marca el programa que tengo de backup porque la experiencia aquella frase tan ¿verdad? tan manida que le gusta tanto a Juan Carlos la de Neco no está grabando el programa ¿verdad? si lleváis siguiendo la historia de este programa sabéis de qué va la cosa y si no no os lo pienso contar o sea que os veis todos los programas y sabéis de qué va la historia explica un poquito mejor para la gente que esté interesada en cómo llegas hasta aquí vale por una parte que quiera conectarse por vale pues por una parte teníamos la plataforma el simulador aéreo ya sea pues Play Simulator o el X-Plane y tienes el simulador y luego como si fuese otra segunda ventana ¿vale? hay que acoplarse a la plataforma de IBAO así lo que realmente haces es tu vuelo virtual pero si alguien quiere imagínate que alguien quiere simplemente escuchar Natis o participar en la comunicación ¿podría ser directamente por IBAO? no, no, no tú lo que a ver puede ser de manera de observer pero eres como controlador es decir tú en IBAO no puede tienes que registrarte y tienes que ya tener un simulador registrarte como piloto y tener tu cuenta en el simulador o si no bueno en este caso como observador sí sí como observador pero sí pero de manera eso de controlador únicamente no puedes en un momento pues comunicar pero bueno porque aparece yo creo o para estar con observer hay otras plataformas como Live ATC que ahí escuchas la la torre de control real hay una hay una página que es Live ATC y tienes diferentes grabaciones de torres de control de aproximación etcétera que nosotros ya lo tenemos capado en España pues mira pues la verdad te voy a decir lo miré antes de sí y no vi ni creo que no había o sea no había ninguna ningún pues lo diré ningún aeropuerto español la verdad yo creo que lo habían prohibido lo habían prohibido porque yo antes he escuchado a Bilbao y en principio ahora ya está capado razón de la prohibición bueno ha conseguido alguno que afectaba a la seguridad de alguna manera pero bueno las neuras de los reguladores en este país ya estamos ya estamos dejémoslo ahí dejémoslo ahí bueno pues pues eso que al final entrar a esa plataforma como observador pues yo realmente no lo veo muy lógico porque sí que está muy bien que puedes simular un vuelo realmente por todo el mundo tanto tú con tu aeronave ya sea una Cessna o es decir un monomotor ligero hasta gente sin digamos sin habilidad sin habilidad y sin casi conocimiento puede coger cualquier avión comercial por ejemplo y realizar el vuelo que quiera vale y con este y con esta plataforma lo que hacemos es simularlo todavía mucho más hacerlo mucho más real y comunicar pues como si fuésemos un avión comercial y comunicar con la torre de control aproximación etcétera bueno el control que haya en ese momento porque si hacemos por ejemplo un vuelo Bilbao-Barcelona y casualidad no hay ningún control en nuestra ruta ni en nuestros aeropuertos pues no no vas a comunicar nada pero si hay control en ese caso por ejemplo en Bilbao solo pues vas a comunicar tanto el rodaje despegue etcétera vale y cierto es que también no todo el mundo puede controlar cualquier aeropuerto es decir yo llevo ahora mismo creo que son 18 horas o 20 horas de simulador en estas dos semanas pues solo puedo controlar esos aeropuertos o si esos aeropuertos con menor control o no realmente no sé cómo lo categorizan pero en este caso y es el ejemplo que vamos a ver estoy controlando Santander hago como otro control de Santander por ejemplo Bilbao tienes que tener 25 horas si no recuerdo mal y haber pasado un examen para el FIR de Madrid más requisitos vale es decir tiene todo su lógica y tienes que ir pasando pues poco a poco tus etapas lo mismo que en la vida real vale y la verdad que es interesante para mantener a todos los alumnos y a los socios vivos de hecho ya os comento en las dos últimas clases se incorporó un socio que le encanta el simulador y le encanta volar está claro pero se metió a las clases pues para ir recordando y demás y sí que ha visto que que es de gran ayuda y a lo que iba realmente que es un simulador y los controladores que hay aquí pues pueden ser o profesionales o lo hacen de manera amateur totalmente por lo que perdón por lo que te pueden dar un control profesional o no tan profesional lo hacen de la mejor manera posible pero cierto es que hay diferencia entre unos y otros con lo que quiero decir que yo no soy yo soy piloto ya sabéis no soy controlador aéreo sí que tengo conocimientos pero pues bueno hay diferencia entre pues gente que pues bueno que que es de cualquier otro ámbito y le gusta ser controlador y se ha metido en IBAO y puede dar los controles que a él le parece correctos aunque siempre hay unas checklists y unas pausas a unas putas a seguir que es lo que nos enseña IBAO pero como un profesional o alguien del sector pues nadie te va a controlar igual como le tendremos sin ego seguro a Carlos Balboa que es el controlador uno de los controladores de la torre control de Bilbao que ya ha estado con nosotros en un programa entrevistándole yo creo que volverá porque quiero cuando ya sabéis ahora que se va si es que ya no es obligatorio en Estados Unidos y siempre se me escapa el nombre del sistema este que tenemos de respondedor nuevo ADSB ADBS quiero hablar con él del tema este y también podemos charlar con él sobre si alguna vez ha controlado en IBAO o si sabe de esto porque también sé que es aficionado a la simulación como casi todos nosotros que estamos metidos en esto y a ver que sabe de esto que nos dice pues no no me quiero anticipar pero creo que hay un controlador de Bilbao que está en IBAO controlando pues fíjate que al final y ojo que muchos que no sean controladores al final llevarán un control que cualquier controlador de la vida real te dirá que chapó no no sí 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 vamos ahí no vamos está claro hasta hasta compañeros nuestros del aeroclub vemos que no tienen habilitación real o no son pilotos comerciales reales y vuelan 787 como la palma de la mano igual a muchos pilotos de línea pues le gustaría tener los conocimientos que tiene sobre su propio avión bueno a ver si ha sido también comentarista es Urchi vamos tiene más conocimientos del 7.3 o del 7.8 no sé cuál era de los dos que seguramente que muchos pero bueno ya nos dirá a ver ya le comentaremos sobre IBAO más tiene pendiente Urchi ya sabéis que es el responsable del apartado de simulación de este programa y bueno cuando venga él ya todavía tiene pendiente el tema de IBAO que creo que además él es presidente de una de las compañías o de estas virtuales que vuelan IBAO o sea que habrá que charlar con él de este tema cuando quieras Inigo me dices me dices lo que hay que hacer bueno como ya hemos dejado claro el simulador vale que los alumnos tienen su simulador en casa se conectan de manera virtual a esta plataforma que es IBAO para las comunicaciones y yo desde mi casa vale hago la parte de TTC todos estamos metidos en la plataforma de IBAO y los controlamos vale ya le puedes dar al play y lo vamos comentando venga decime si os llega con sonido bueno de momento no va a haber sonido hasta dentro de un rato no va a haber vale esto es el IBAO vale y este es dale un poco de pausa por favor si quieres que haya para atrás voy para atrás no 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 un poco de pausa si dais el pausa vale listo este realmente para meternos un poco en circunstancia y luego ya esto totalmente seguido perdón vale este es el web I vale lo mismo que tenemos el flight radar 24 que es para ver los vuelos reales en el momento en directo no con un pequeño lag de unos segundos pues este es para los vuelos virtuales como veis arriba pone web I IBAO vale pues este es el flight radar virtual y todos esos tráficos que vemos son los vuelos virtuales que están haciendo en ese momento y como vemos es que en Santander tenemos una esfera roja es que está controlado en ese caso era yo que estaba controlando Santander y luego todo el FIR de Madrid que pone ahí Lima Eco Charlie Mike Bravo Lima Uniform CTR es el FIR de Madrid que también están controlando por lo que en todo momento tengo que estar yo como controlador como perdón como Torre de Santander tengo que estar en contacto con el FIR de Madrid para controlar los aviones tanto que salen como que llegan desde Cucoyed a Aerovía y también en este caso como también está Asturias estar controlando con Asturias por si hay algún tráfico que va hacia Asturias o viene de Asturias lo mismo pasaría con VILO que en este caso no estaba conectado pero bueno hay un chico que siempre está en VILO controlando muy majo y vamos y casi siempre está vale por una parte tenemos el WebEye que es para verlo digamos yo lo utilizo porque se ve mucho más sencillo los tráficos que vienen y que se mueven y luego la otra pantalla negra que teníamos es la pantalla real de IBAO vale este es IBAO vale hay que configurarlo arriba tenemos diferentes configuraciones que no nos vamos a meter en ello pero bueno esta es la por donde vemos los tráficos como vemos justo en el medio pues ahí estaríamos aunque no se ve bien es la EcoCharlie EcoZuluWolf que es un alumno con su código transponder y demás vale vemos que es una Charly perdón una Cessna 172 y demás vale le puedes dar al play y lo vamos un poco escuchando la primera comunicación se va a oír un poco baja pero bueno luego los demás se van a oír bien vale de acuerdo veamos pues aquí sería bueno pues como estaba configurando y demás las diferentes sectores de control aquí escuchamos se va a oír una comunicación si no me confundo CoCharlie EcoZuluWolf muy buenas tardes adelante voy a subir el volumen un poquito de mi ordenador a ver si así esta primera comunicación ya te digo que se oía un poco bajo es de pues de un de un alumno que lo oía un poco bajo si no tampoco lo voy a subir mucho porque luego para la edición también CoCharlie EcoZuluWolf recibido Sierra1 4000 pies mantenga posición hay un tráfico que va a rodar por delante de usted responda en 4527 le llamo vale justo el alumno se oye mucho ahora en el siguiente es la única conversación que se oye más la siguiente ya se ven bien no se oía bien o sea bueno por lo menos yo lo oía bien si a mi si pero al alumno creo que no bueno y este es otro alumno vale Buenas tardes de nuevo Muy buenas tardes adelante Situados en Parque de Avisión General con plan de vuelo visual y local copiada información X-Ray con QNH 1021 e intenciones de Tomás y Despegues CoCharlie o Teleco CoCharlie o Teleco Golf Tomás y Estudio están disponible rodea punto de espera de la pista 1-1 por puerta Bravo responde a 4534 y AM completamente listos pues rodamos al punto de espera de la 1-1 por vía Bravo y responderemos en 4534 EcoCharlie o Teleco Golf vale pues aquí ya es la utilización que le he dado al alumno y ahora se verá como es como le da el transponder como empieza a modificar el transponder vale entrar alinear el backtrack pista 1-1 ya completamente listos pues alinear y backtrack sobre la pista 1-1 llamaremos completamente listos y escuchar luego estoy aquí riéndome muriéndome de risa digo porque aquí el truene nuestro truene ha subido un escalón más ¿qué pasa Juan Carlos? pero esto mira dale un poco a pox dale un poco a pox porfa mira veis que esto es Santander total bueno aparte que se ve Santander ahí si más por eso habéis estado en Santander en ese escalón y se ve cierto es que este alumno tiene un simulador muy bueno tiene unos gráficos muy buenos y bueno y un olador que mueve vamos pues muy bien todas estas imágenes y lo veis que es totalmente real y luego se va a ver vídeos de este alumno con esta Cessna que son increíbles lo malo que me han pasado esto era con 4 alumnos 4 alumnos creo que era este día y me pasaron 2 que no he podido introducirlos pero bueno vais a ver que no son totalmente reales pero si que hay una imagen una clase de imagen muy 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 buena intentaré que no lo vea mi mujer porque normalmente piensa que estoy tronado ya si ve que estamos jugando a los barquitos aquí y simulando a los aviones a los barquitos a los aviones ya termino directamente ingresando a algún psiquiatra con la cancha de fuerza pues vete acostumbrándote porque verdad Ñigo vamos a dar traía por aquí verdad yo la verdad y siempre no ha sido no creo que la palabra sea reacio pero siempre he sido bueno un poco me he mantenido a la margen sí a lo que vienen siendo los simuladores y más pero en cuanto a la formación creo que aquí se gana mucho y lo que no me había dado cuenta hasta ahora se gana mucho para que luego en vuelo tengas esa libertad y esa cultura a la hora de comunicar y lo bueno que no lo estoy gritando me parece bestial sí no 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 que te he entendido que te he entendido no os preocupéis no os preocupéis señores no señores escuchantes no os preocupéis porque aquí aquí el Menda va a defender aquí la simulación a capa y espada porque además ha llegado a unos niveles hoy en día lo que decía esto Ñigo que en formación hombre luego ya en fin subirse a un avión es otra historia si queréis pero lo que es el procedimiento el procedimiento verdad lo que es el vuelo puedes llegar a tales niveles de representarlo con fidelidad que yo creo que es una herramienta que cada vez se va a usar más yo por lo menos así lo veo sí yo es lo que he hecho con los alumnos para que lo pongan todo en práctica y no sea solo hablar pues está claro que hay gente que tiene sus cuernos gases y demás y hay otros que no que lo están haciendo con el ordenador y el ratón que es complicado pues sí ya se va a ver que hay algunos que ni la los gráficos son buenos y se ven que las tomas pues al final son muy malas pero bueno pero son los procedimientos que quiero que hagan y a lo que me refiero es a las comunicaciones aquí las comunicaciones en cuestión de pues sí hacemos una hora de vuelo realmente solo hora a hora y algo pero estás en todo momento en contacto con la torre y estás ya no eres tú con lo que puede pasar en Bilbao que tenemos dos aeronaves pues con mucho está hay dos vuelos visuales con mucho tres si se acerca a alguno que no es lo normal en este caso estamos cuatro vuelos visuales comunicando todo el rato y no eres tú el que estás comunicando también estás escuchando a los demás y diferentes situaciones diferentes maneras de comunicar y demás y después y cierto es que después de cada vuelo pasamos a nuestra llamada interna y hablamos sobre lo que ha sucedido no ha sucedido si se ha hecho bien no se ha hecho mal y demás pero bueno vamos para adelante y vamos viendo cómo avanzando ¿vale? en este caso bueno pues el rodaje la verdad ya que os digo que este simulador y este alumno tiene un simulador pues con muy buena con muy buena cantidad ¿vale? y además y lo que o sea lo que realmente les obligo lo que les indico es que hagan todos los procedimientos en la mayor exactitud posible para que luego sea pues eso en el vuelo además además tienen con las tangos ahora porque yo recuerdo yo cuando he volado a Santander he volado bastante bastantes veces y antes esta calle era de hace unos años antes no había antes entrabas en pista y hacías un backtrack y estas las tangos está todo ahora como está como está hoy en día y luego ya por las Yankees en Yankee 4 que aquí no sé si debería decirlo Ñigo pero una vez ves esta cuando recién estrenada unos cuantos años atrás estas las las calles tango que antes os digo no había entrabas por la Yankee 2 aquí y hacías el backtrack o la pista 11 o la 2.9 y estaba autorizado pues llegar hasta la barra de parada de las Yankees aquí y como era nuevo me colé y yo me paré tal que aquí aquí me paré a hacer la espera pero te puedes imaginar que en este trecho en este tramo de aquí a aquí el controlador se puso nervioso no se le veía al hombre que iba a bajar de la torre a darme dos tortazos casi me va a dar a decir me acuerdo de la anécdota esa y desde entonces y desde entonces soy muchísimo más prudente a la hora de moverme y si no he colacionado o si he colacionado pero no estoy al 100% seguro al 200% que me han autorizado a rodar hasta tal sitio yo no me duelen prendas en preguntarlo tantas veces como haga falta aunque el controlador piense que estoy tonto porque antes de liarla y fíjate lo que fue fue desde este punto que veis aquí que es la barra de parada de los Yankees hasta aquí pues solamente en este tramo le hice pasar un mal rato al hombre que no veas el problema yo no lo quise entender no tengo ni idea no sé por qué está ahí el punto de espera no sé por qué están desde Yankee 3 o Yankee 4 no te lo puedo asegurar lo cierto es que en Bilbao hay el punto de espera de la pista 3-0 si os fijáis está un poco más adelantado digamos está en kilo 1 no está justo pero es como si fuese ahí está digamos como a un minuto de Charlie 1 y Charlie 2 de Bilbao y eso el motivo es porque creo que son aviones comerciales nosotros aviones ligeras que somos pequeños no pero si algún comercial se pone en Charlie 1 o hace el punto la espera mantiene corto de pista en Charlie 1 o Charlie 2 lo que hace es impedir que el ILS transmite o le mande la señal al avión que está en aproximación por lo que creo que es en la milla 1, 2, 3 hasta la 5 creo que más o menos pierde la señal el avión que está en aproximación de la 3-0 pierde la señal del ILS creo que es en la senda y por eso realmente se atrasó a kilo 1 que está pues a un minuto digamos de Charlie 1 bueno eso ya te digo sí, sí pero está claro que si hay hay una razón seguro sí, sí y eso es y te la comes hasta aquí como hice yo y además volaba con un compañero y nos llevamos los dos un susto gordo cuando nos mandaron a parar inmediatamente y a dar explicaciones de qué estábamos haciendo y nosotros estábamos viendo el cartel de Yankee que está aquí y íbamos aproximándonos al cartel pero es que la barra nos la habíamos comido pues cuidado con esas cosas cuidado con esas cosas hay que leer bien la cartel de caídotaje sí era recién habíamos volado bastante antes de Santander y esta era de cuando habían inaugurado las tangos y bueno es justo la experiencia tuya es que los aeropuertos están bien representados esta es luego sí a ver nos tenemos que fijar bueno vamos lo que hago es fijarme mucho en cualquier aeropuerto que vayamos no podemos pero se refiere me imagino Juan Carlos a si esta que este programa representa a rajatabla o sea yo te digo que yo esta está la alfa la calle Bravo luego ruedas hasta aquí y este es parking de aviación general aquí están los hangares aquí guarda salvamento marítimo en Santander guarda aquí el Bel aquí está aquí está guardado también está Sikorsky aquí detrás está el hangar está tal cual Juan Carlos sí 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 es totalmente real esto sí que es totalmente y luego lo que cambia puede ser que luego igual vemos que la EcoCharlie EcoZulu Golf como no tiene los gráficos actualizados o no sé como llamarlo o la siguiente actualización no puede rodar por Tango 3 porque no lo tiene en su simulador por lo que se espera en Yankee 2 y entra por Yankee 2 eso sí que es cierto pero tú como controlador es el simulador pero este programa este lo tiene el Ibao el Ibao lo tiene sí 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 y de hecho luego se agrandará digamos o se verá con más TUM perdón con menos TUM y se verá Sierra 1 Sierra 2 Yankee Whisky 2 y demás se va a ver todo bien le doy al play sí 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 al playbook que si no vale vale esto era a cámara rápida vale como va la EcoCharlie Yureta Alfa Papa por rodando poco a poco al punto de espera vale que ya estaba autorizado y detrás de esto si no me equivoco la EcoCharlie EcoZulu Golf y la EcoCharlie Bravo Víctor Alpha tendrán que pues moverse y veremos como para la EcoCharlie Yureta Alfa Papa en el punto de espera que tú comentabas y las dos que le siguen como no tienen como comentábamos la gráfica ves que va por la hierba sí sí porque claro en su propio simulador de casa no tienen el aeropuerto actualizado sin más sí sí se entiende perfectamente aquí está el pestaña que hemos desplegado vale ahí está el ATIS vale que tú lo puedes modificar y lo puedes actualizar vale para ver pues como se va pues viendo el viento vale bueno y aquí ya pues entraría pues mientras que vas comunicando se va actualizando vale luego más adelante vamos a ver las comunicaciones vale un poco más en time aquí sería otra vez el alumno que hemos comentado antes vale que pues para ver los gráficos que tienen hoy en día vale las las aeronaves que es pues si no son reales pues prácticamente sí sí no no a ver pues acostumbrarte a leer y tú también hacer hacer cabina con esto tranquilamente sí 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 bueno entonces el el rodaje que había hecho si eso lo paso como quieras sí 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 pásalo porque no sé vale vale este ya seguía otro alumno que escuchamos sí lo vas a dar lo escuchamos sí sí eso es segundito listo salida autorizado a despegar pista 1-1 viento del 0-5-0 o un tenudo autorizado a despegar pista 1-1 próximos circuitos izquierda escucharle bravo y ahora lo que vemos es su comunicación totalmente correcta el controlador como la autoriza y despega vais a ver que bueno tenemos la siguiente comunicación y veis pues eso los gráficos y la simulación lo que es sensación de vuelo es casi casi nula pero bueno y aquí ya el otro la otra aeronave como despegaría y lo dice pegando pero lo que decía es que luego no mantienen en el eje quizá porque no tienen la situación pero realmente los procedimientos vamos a ver como despega a sus 60 nudos en este caso si fuese el ecoquilo o el gran yesto si no a 50 nudos por hora y y bueno va alcanzando hasta los 500 pies que es el procedimiento normal y se verá como retrae los flaps y eso te iba a decir los 10 puntitos los 10 puntitos los 10 graditos los de flap veis como no mantiene el eje de pista porque encima justo había mucho viento si ya me fijaba antes en el IVAO antes en el IVAO porque parece que también dibuja la trayectoria y veía que el eje de pista estaba un poco de aquella manera pero bueno no le escuches a tus alumnos nada nada como nos hacían a nosotros en su día caña caña bueno me dio un par de sueltas y vamos sude la bota gorda también fijaros fijaros que tiene aquí el montículo que los habéis dado cuenta porque si habéis volado mucho Santander también ya sabéis el montículo este y sobre todo cuando vas a tomar aquí al fondo donde estoy indicando o está tal cual está tal cual o sea es increíble todo el puerto no se ha visto como se han retraído los flaps pero bueno ahí lo había retraído y aquí tenemos pues los dos aviones esto va a estar un poco más rápida como están los dos aviones en el centro el EcoCharlie Hotel Ecogolf y la EcoCharlie Bravo Víctor Alfa haciendo las tomas y despegues porque como estamos cuatro tráficos lo que hacemos es dividir digamos que dos aviones están haciendo tomas y despegues los otros dos aeronaves se vayan a punto de espera a hacer maniobras y lo hacemos un pequeño intercambio los dos que están haciendo tomas y despegues se van a los puntos de notificación a hacer maniobras y los que están en los puntos de notificación vienen a hacer tomas y despegues por lo que está un poco a cámara rápida para ver cómo hacen cada uno el circuito que ya veis hacía mucho viento del norte y se están metiendo pero muchísimo veis como esa base del EcoCharlie Bravo Víctor Alfa se sobrachutan es un churro de la leche bueno 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 bastante hace bastante hace y bueno poco a poco pues haciendo bien los procedimientos que es a lo que siempre les voy a encargar pie que a mí que hagan ese circuito mal pues no es lo que me interesa en este momento lo que quiero es que hagan todos los procedimientos de toma y despegue hacer en su inicial viento en cola y más que la va totalmente real luego no sé si puedes borrar igual esos nombres que igual para que no se vean ¿cuáles nombres? no estoy luego te comento vale luego me comento sí, sí, sí porque esto lo tengo que editar o sea que tranquilo si hay algún nombre o lo que sea lo borro pues no vale bueno pues aquí seguirían y aquí ya vemos como a la izquierda tenemos la EcoCharlie Yurita Alfa Papa lo acaba de hacer zoom que estaría en punto whisky2 y ese ya le estaba comunicando para que volviese al campo veis que está ahí haciendo órbitas estaba no sé si su maniobra era un fallo motor pues le iba a decir que viniese otra vez al campo y abajo en Sierra 1 tenemos ya están las dos naves haciendo las últimas tomas sí, pues se veía que en Sierra 1 tenías aquí alguien ahora sí luego creo que se va a poner otra vez el zoom ah vale luego abajo pues tenemos en Sierra 1 otra nave que estaba haciendo sus maniobras y volvía aquí ya vemos como la EcoCharlie o Telecogolf haciendo su última toma de despegue la EcoCharlie Bravo Víctor Alfa estaba yendo para whisky2 y aquí hubo un momento de colapso porque justo la EcoCharlie Yurita Alfa Papa que está de izquierda no me hacía caso y vamos y se iban a apuntar yo bueno pero bueno son cosas de controlador que es cuando yo aprecio mucho el trabajo si él lo apreciaba mucho antes ahora mucho más lo que es el trabajo de controlador y bueno pues ahí vemos como desde abajo viene la EcoCharlie EcoZulu Gold si ahí tienes un pollo montado serio si pero bueno ahí entra en viento en cola derecha la 1-1 la Yurita Alfa Papa para final eso es y la que está saliendo del circuito ya para Sierra 1 vale vale bueno un poquitín que si que es cierto que si que o yo por lo menos si que creía que el trabajo de controlador está más que vamos que es un es mucho trabajo y a veces de mucho estrés pero cuando te puedes sentir en su situación pues mucho más aún además lo malo si acaso es que no puedes fallar ni no puedes decir ah he tenido mal día no es que no puedes tener un mal día no te puedes permitir el lujo de un mal día no 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 que va en cualquier momento este día no me pasó pero sí que hubo otro día que que justamente pues lo hice mal hice rodar a un tráfico a un tráfico ligero por delante de un Reaner de un 737 claro no me di cuenta que en el despegue el tráfico ligero que iba a hacer una salida instrumental iba mucho más lento que el Reaner yo tuviste claro le hice que esperar mucho y casualidad en ese momento me viro un vueling en aproximación para para la 2.9 yo tuviste que mandar a esperar sí bueno justo estuve la suerte que pudo despegar el Reaner o me hizo el favor y al final pues como tiene el ascenso mucho mayor que el avión ligero pues todo se solucionó pero bueno son cosas que yo sin mi formación como controlador pues no caí en eso vale bueno aquí siguen por los tráficos como os he comentado vale haciendo sus tráficos y aquí va sus tomas y despegues mientras que los demás están haciendo sus maniobras pues en este caso en Sierra 2 y en Whisky 2 acepto aquí sería la toma de justo del tráfico hemos visto antes que se ha overchutado pues aquí vemos como va bajando los flaps como se ha visto que se ha quedado alto porque están todos a pis blancos ha puesto full flap aquí vemos lo que decías antes los gráficos que tenía en el X-Plane este está con el flight y claro no es la representación del aeropuerto como es ahora ahí está ahí está eso es totalmente y se va a ver pues sí que bueno el procedimiento de bajar flaps y velocidades y tal lo intenta mantener pero lo que queremos es que no tenga es que no gane fullidez o no tenga mano con el avión sino que haga los procedimientos a ver cómo pues tocar pues sí pues parece que toca pero en este caso bueno sí la gráfica no tiene nada que ver pero se ve cómo retrae los flaps lo deja a un punto a un punto de flap o 10 grados de flap y vuelve a despertar que es eso a lo que insisto hacer ese campi y ahora vamos a ver otra toma ya con este este alumno que sí que tiene buenos gráficos este es el X-Plane con toda la gráfica tal cual está el aeropuerto y además el X-Plane que te permite hacer este ángulo de cámara que es una cámara quieta se te ponen unos metros y haces estas estas tomas son espectaculares con la luz de landing bien puesta eso es pues ahí está con los flaps se ve como como aterriza a ver a ver a ver a ver a ver a la toma a ver a la toma a ver a la toma y tal tres puntos casi tres puntos y ahora en teoría se tiene que ver cómo retraer los flaps ahí lo pone tiene el eje de pista y despegamos bueno mucho bueno el procedimiento lo hace muy bien desde fuera bien vale y este chico realmente lleva no sé si son tres horas o cinco horas de vuelo real pero bueno pero mire tiene caro cinco horas de vuelo real de simulador ni le he preguntado la verdad pero mire cómo lo hace y esto sería unas maniobras que luego que siempre bueno pues los que hacen el punto sierra 1 o whisky 2 o otros que fuese pues ahí les obligo que hagan unas maniobras en este caso eso es el vuelo lento ahora voy a tener que meter el flap ah no pérdida una pérdida y lo sientes por lento vale bueno lo dicho pues como como va simulando esa pérdida lo que sí es cierto que viéndolos dentro yo no escucho ahora el sonido de la pérdida pero bueno si que es verdad que la neutra estaba abajo ya fuera me imagino que imagino que será eso no igual la toma esta desde fuera de la cámara no te permite los sonidos dentro de la cabina y aquí la siguiente sería ya el vuelo lento y ya ya lo que me refiero que este chico lleva 5 horas de vuelo real pero hace las maniobras casi casi a la perfección y veis al fondo justo en la rueda se ve que hay esto es Santander ahí está la torre la torre la pinta la bahía y ahí está manteniendo el vuelo lento con su full flap metido y la potencia pues a 1800 2000 RPM pues para mantener y aquí se verá como lo va a recuperar ahí ya mete full power como se oye como aumenta la potencia y poco a poco va retrayendo los flaps con el aumento de velocidad eso es lo que lo que lo que decimos no es un vuelo real pero sí que los procedimientos los van adquiriendo o lo adquieren y lo ponen en práctica para que luego el coche ha hecho y esto ya para terminar pues bueno como aterrizamos los ciencias no es la mejor no son mejores gráficos pero para que se vea como aterriza el avión con el full flap no había visto ese ángulo un poco más se tocó con la cola no me había fijado bueno pues como aterriza con no sé si dos puntos o tres puntos de flap poco a poco y ah vale y como va a llegar al punto de salir de pista igual esto lo tengo que poner un poco más rápido me acabo de dar cuenta ¿verdad? bueno aquí me podía un poco bueno ahora va a salir si quieres oír las comunicaciones se baja un poquito el volumen para no no bueno sí ahora sí que voy a ver las comunicaciones que también hace un procedimiento que está bien para hacer hincapié ¿vale? me lo dejamos un poco aquí que voy a sí con charlíbrado víctor alfa librando pista por yankee 2 muchas gracias con charlíbrado víctor alfa por puerta alfa rueda para la línea habitual llévenme como otro apagado dale a pautista por favor por puerta alfa rodamos aquí se ve muy bien ¿vale? que es lo que siempre hago hincapié cuando libramos pista se llama librar pista cuando pasamos el punto de espera y las rías cuando la cola pasa de las rías continuas ha comunicado muy bien que está librando pista que no está la pista libre ¿vale? está librando pista por yankee 2 y la cola ha pasado de las líneas continuas o discontinuas ¿vale? en este caso líneas continuas y ya estamos en la parte de rodaje y ya se para para hacer el procedimiento de pista libre ¿vale? de la play o sea que eso de según vamos girando por delta 3 es decir pista libre justo en o ¿no? hay que esperar que pasemos la barra eso es sí que pues bueno pues para eso está la lengua castellana ¿no? para decir o bueno o la lengua en general el gerundio ¿no? que estamos librando pista o librando pista ¿vale? pero lo que es pista libre es cuando la cola pasa del punto de espera de las líneas continuas ¿vale? muy bien vale y ahora se verá ahora como retrae los flaps general con motor apagado de costalidad de alcohol a la izquierda ha subido los flaps ha quedado la calefacción quitamos landing ponemos taxi y seguimos ¿habéis visto cómo ha ido el procedimiento lo habéis visto ahora está también el transponder bueno voy a tocar el romeo alfa ya puedes ir adelantando un poco y esto es justo casualidad ahora que me he dado cuenta está comunicando a un tráfico inglés que había venido a un holandés en ese momento pues a volar a Santander a hacer tres tomas y despegues vamos runway 118 control para mí ahora va este alumno va a rodar poco a poco y así que igual tal y tal como va entreteniendo ahora dime tú cuando quieras que le dé el play normal no ya vete adelante porque al final ahora solo lo que hace es ir rodando hasta el parking lo para comunica y corta la mezcla corta la mezcla bueno lo ha cortado un poco ya lo voy a decir me acabo de dar un joder menos mal pobre que ha hecho a ver que ha hecho a ver que ha hecho Juan Carlos a ver si nos damos cuenta lo que ha hecho pues que ha cortado al me cago en 10 que llego tarde vale 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 ha cortado la mezcla bueno ahora ha cortado la mezcla del todo batería bueno bueno sí sí vale vale primero se quita bueno para primera mezcla luego se quitan las llaves las magnetos vale se sacan y luego quitamos la luz de beacon y batería a ver a ver que notifica aquí un segundito vamos a ver estas dos últimas notificaciones a ver si las subimos bien subo el volumen el volumen ahora explico por qué esto vale a ver escuchar libro Víctor Alfa en parking habitual con motor apagado escuchar libro Víctor Alfa recibido hasta otra hasta otra muchas gracias vale esto realmente esto ya sabéis que no se hace en la vida real lo vemos nosotros cuando libramos pista o lo que fuese no hace falta comunicar con motor apagado pero como estamos controlando y no sabemos realmente pues no sé si se ha llegado o si tiene algún problema y tal pues se apaga se notifica para ya poder cerrar el control o yo como controlador me pueda ir ya sabiendo que ha terminado el vuelo y esto es lo que realmente hemos hecho en esta cuarentena para mantener a los alumnos no en vuelo pero sí que los procedimientos bien frescos y creo que va a ser bueno creo no estoy completamente seguro que va a ser de gran ayuda para cuando empecemos a volar pues ya no tengan ese hándicap de comunicar y volar ya en los vuelos o los comunicaciones las comunicaciones que diga pues lo tienen ya mucho más pues interés sí internos y interiorizados y ya sé y eso se concentra en volar chulo muy bien muy bonito y a los seguidores también que nos digan si les gusta este tipo de presentaciones ahora porque era una presentación de lo que has hecho tú Inigo pero aquí lo que comentábamos el otro día con esto mismo podemos grabar cualquier vídeo para que sea más para ilustrarlos y más con imágenes y demás si es que hay que hacer alguna maniobra o como hay que los procedimientos también con pues eso dentro de cabina como hay que operarlos y tal y cual pues bueno se puede hacer perfectamente como lo estamos haciendo ahora eso es muy interesante pues la sección técnica aquí terminaría pues enseñándoles como esperemos que sea este último programa del confinamiento y lo que hemos hecho para pues bueno para estar totalmente no sé si totalmente pero en la mayor manera posible activos en el aeroclub en las escuelas eso es bueno y yo pues eso estaba mirando aquí en los vídeos estos si sueleis hacer esto o no sueleis hacer esto en yo si es que esto hay que hacerlo o no hay que hacerlo en el vídeo que tenemos aquí en estos vídeos de aquí si cuando aterrizamos digo que muchos alumnos y socios me han dicho que han repasado con estos vídeos o sea que son muy sí a ver si hacemos a ver si hacemos más de estos pero yo lo que suelo hacer la manía nuestra es la de una vez que tomas muy buena buena también está bien eso pues para comunicar por si en algún momento o hay más tráfico yo normalmente no suelo notificar si no hay ningún tráfico alrededor que le pueda que le pueda afectar vamos que nunca se da más cuanto más información siempre he dicho cuanto más información mejor sin pasarse pero sí mejor vale muy bien muy bien muy bien muy bien pues interesantísimo y ya estamos Juan Carlos Juan Carlos va a tener que dar un par de explicaciones aquí a la parienta de por qué está jugando con los avioncitos pero bueno y robándole tiempo de yo ahora lo que digo es en vez de estar jugando estoy entrenando que no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo estás entrenando por supuesto por supuesto Juan Carlos que tienes que decir al respecto que no 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 sé si se puede decir la antena porque entonces mi mujer me va a decir que yo que voy a hacerlo todo jugando con el ordenador te vas a practicar un montón eso es eso es yo tengo ideas y se los digo ya a nuestros escuchantes también hay ideas para la sección de historia cuando porque he visto gente que ilustra perfectamente hay una historieta sobre el buchón en las guerras de ¿cuándo fue? en África siempre no sé exactamente el buchón estuvo luchando en el City of New sí en el City of New eso es y luego la última porque además creo que se llama la última batalla del Marsmet y tal que era el buchón en español y está ilustrado con eso con imágenes de simulador y tal y la verdad es que tiene un montón de seguidores la gente aprecia un montón la imagen sobre todo en YouTube pues te puedes imaginar que la gente no viene a YouTube para escuchar cosas viene a ver cosas entonces pues bueno eso a futuro ahora tendremos otros dos tres programitas antes de acabar la temporada y antes del parón de verano y bueno y a ver si me sirve a mí para ponerme al día y hacer y empezar a experimentar con estas cositas a ver si vamos vamos mejorando y sin más chicos y digo sigues de récord mira tres horas me va a dar ahora mismo el contador de grabación de Skype la campanita tres horas ahora mismo mira tres horas ahora hemos hecho tres horas de grabación o sea que no está nada mal no está nada mal la verdad es que la primera ha ido la primera de pico volando también porque con Manolo era fácil que así fuera nos lo esperábamos y así ha sido y a ver a ver a ver a futuro que nos trae pues si os parece yo quiero saber yo le tengo que preguntar en 15 días a Manolo cuántas suscriptores ha subido el blog bueno pues a ver por lo menos tres seguro tres ya los tiene bueno tú ya lo habrías dado o sea que el mío el mío y el de Íñigo ya los va a tener el mío lo tiene el mío ya lo tiene ya lo tiene y obviamente en cuanto publiquemos este el 26 entiendo que él lo pondrá en el blog también con lo cual alguna retroalimentación ahora también a ver a ver bueno bueno que así sea y que todos nos ayudemos los unos a los otros de sus 40 no nos hacen falta bueno bueno todo se andará todo se andará yo creo que si el trabajo es bueno y se hace con ganas y la gente lo acaba apreciando al final a ver aquí nada se hace de la noche al día por lo menos a mí no me ha sido nunca fácil hacer las cosas y siempre hay que hacerlas poco a poco y trabajándotelo y currándotelo cada día y así me han funcionado o sea que espero que que aquí también si la gente ve que realmente te lo curras todos los días pues oye pues al final eso da suerte la gente se lo pese bien oyéndolo y viendo eso se trata si tú lo haces con ganas pero sí ya te digo ya te digo son tres horas espero que estén bien aprovechadas y bueno y si las tienen que digerir a poquitos ¿verdad Juan Carlos? sí poco a poco las tres de pechada igual es mucho pero poco a poco como Eneco necesita parón de verano pues incluso si lo dosifican tienen para todo el verano eso es yo necesito parón de verano este Íñigo macho no este las armas vamos las utiliza todo el rato pero son todas amistosas todas parece que no lo conozcas nada cuando revientan esas balas llevan florecitas y serpentina llevan bueno 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 cañón o como era cañón o de traído no el gatling cañón de más de 20 milímetros esto va bastante más arriba de 20 milímetros suben los cañonazos este en fin en fin en fin pues nada pues la gente que escuche que escuche que lea sobre todo también el blog del vuelo de la grana butarda de Manuel Represa de Manolo y también si tienen a bien escucharnos a nosotros pues encantadísimos aquí estaremos dentro de 15 días dando más guerra porque por mucho parón de verano que haya todavía tenemos tres programas que ofreceros y esperemos que sean interesantísimos también como este no sabemos aún qué verdad chicos todavía tenemos varias cosas varias cosas que puedan paso a paso paso a paso no hemos tardado nada te meriendes la cena no lo decía por aquello de estos profesionales que tienen ya todo todo ya organizado porque tenemos tenemos un tenemos un par de cosas por ahí aparcadas por el tema del confinamiento entonces bueno vamos a ver cómo vamos evolucionando y si alguna de ellas se puede hacer también antes del parón a mí me suele dar mucha envidia en esos programas que la gente tiene todo tan organizadísima la vida no sabes dentro de 15 días hablamos de tal y cual y dentro de un mes llegará no sé quién y pues aquí en fin aquí es mucho más mucho más adlib mucho más a salto de mal pero bueno tampoco nos ha salido tan mal hasta ahora no yo creo que no yo creo que no de momento de momento a ver si aguantamos esta segunda temporada y lo acabamos dignamente pues nada señores escuchantes por mi parte muchísimas muchísimas gracias por estar ahí y por apreciar lo que hacemos y vuestros comentarios serán como siempre bienvenidos si os suscribís si sois nuevos escuchantes si no estáis suscritos os suscribís al nuestro y al de y al de el vuelo de la grana butarda os recuerdo os pondremos el link debajo de la descripción del vídeo de youtube y nada muchísimas gracias un fuerte abrazo Iñigo Juan Carlos Juan Carlos os despedís de nuestros escuchantes pues sí hasta otra y que después de nuestra nuestra grabación de récord pues para siguiente nos vamos a preparar más pensamos superarlo récord a récord récord a récord empezamos un poquito fuerte luego achantamos porque la gente se nos echó al cuello y poco a poco ya vamos ya veis que si se nos da confianza nosotros nos crecemos pues nada chicos como siempre decimos muchísimas gracias por estar ahí como siempre os decimos cielos despejados y felices vuelos hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!